Todo lo que verán en este show está realizado por profesionales. Rogamos no repetir nada en casa. 30 de septiembre de 2018. Cumplí el sueño de mi vida y me convertí en campeón nacional de CNL. Nunca me vencieron por ese título. Cuando yo me fui, no dudaste ni un minuto en luchar por el título. Y sabes en lo más profundo de tu mente que me pertenece. Creo que un campeón merece respeto. Un campeón no acepta que un weón venga y le ponga un completo en su pecho y lo derrame. Yo creo que en este ring el único que tiene sangre de campeón soy yo. Y si tienes algo que decir, el mejor de los mejores te espera embatallar. Puede ser el mejor luchador. Pero la única estrella de este puto lugar soy yo. Y este 11 de agosto me voy a quedar con lo que me pertenece. El campeonato nacional de lucha libre. Muy buenas tardes señoras y señores. Y bienvenidos al mejor espectáculo de entretenimiento deportivo de Chile y toda Sudamérica. Siento presentados por escudo. Una cerveza hecha con carácter. Les doy la bienvenida a campeonato nacional de lucha libre. Batalla Real 2019. Así es señoras y señores. Para esta tarde tendremos cuatro espectaculares combates. Luchas titulares. Lucha por el campeonato metropolitano. Lucha por el campeonato en equipos de SNL. Lucha por el campeonato nacional de lucha libre chilena. Y finalmente lo que todos ustedes esperan. La batalla Real de 30 luchadores. El que gane el combate se convertirá en retador número uno al título de lucha libre chilena. Eso y mucho, mucho más señoras y señores. Así que no se pierdan la acción. Estén atentos. Y no se muevan de sus asientos. Porque nos vamos al primer encuentro de la jornada. Y cuando ya son pasadas las 21 horas de una fría noche acá en Santiago de Chile. Les damos la bienvenida a todos señoras y señores a CNL Batalla Real 2019. Traído a ustedes por escudo una cerveza hecha con carácter. Y acá estoy en la mesa de comentarios con tu amigo NX. ¿Cómo estás NX? Gracias, Matías. Hoy tenemos Batalla Real y mire quién ingresa. Ingresa nada menos que Jerco Records en este momento abriendo Batalla Real 2019 con la lucha por el campeonato metropolitano. El siguiente encuentro es pálido por el campeonato metropolitano de CNL. Hace su entrada directamente desde Kilpue. Pesando 70 kilos y midiendo 1 metro 67 de estatura. Acompañado de su guardaespaldas Draco. Y el productor general Jerco Whisky. Con ustedes el retador S2S. Acá está S2S. Acompañado como siempre por Jerco Records, Jerco Whisky y su guardaespaldas Draco. El grupo sensación del momento y no por sus canciones sino porque acá en CNL están dejando a la grande. Y su principal objetivo hoy es que S2S gane el campeonato metropolitano. Sí, así es, NX. Por fin viene este combate tan esperado por S2S y Jerco Records. Vamos a ver si S2S obtiene finalmente lo que anda buscando hace bastante tiempo que es el campeonato metropolitano. Vamos a ver qué sucede, acá está el campeón. S2S directamente desde Santiago. Pesando 86 kilos y midiendo 1 metro 78 de estatura. Con ustedes el actual campeón metropolitano de CNL. Él es Francis. Y acá viene ingresando el actual campeón metropolitano. Es Francis, es el del esto, es Lucho. Así nos ingresa acá con toda la energía. Mira ahí, enrostrándole a Jerco Records y compañía su presea. Y ahí junto al público de CNL ingresando. Francis en lo que va a ser el combate más difícil de su carrera acá en Batalla Real 2019. Francis ingresando con todo. Acá está Francis en lo que tú dices. Una de las pruebas más difíciles. No solo por su rival, sino porque Jerco Records siempre interviene. Es clave en la victoria de S2S. No será nada fácil para Francis. Pero hoy debe consagrarse como uno de los grandes campeones metropolitanos que ha tenido CNL. El árbitro Elvis ya va a ser oficial esto. El árbitro Elvis, como siempre, con el cariño del público. Y el público es CNL y a las entregas a Francis. Esto es Lucho, le dice. Y comienza el combate. Dice Don Elvis, hace sonar la campana. Y esta expectación por el combate inicial en el primer evento cúlmine de esta webserie. Esta primera temporada de Batalla Real 2019. Y Francis ya girando, torciendo el brazo de su rival. S2S respondiendo también. Con un nuevo look hoy día esto es. Sí, sorprendiendo con un nuevo look. Se tiñó su pelo. S2S para la ocasión acá en Batalla Real. Sí, con un look más canoso. Sí, está como de moda. Sí. Sí, bien. Sí, modo Messi. Modo Messi, sí. Con todo ahí respondiendo seguramente algún consejo de Hercu Whisky para causar impacto. Impacto, sí. Sucesor en todo sentido de la palabra. Sí. Está muy bien. Ahí, Francis, sorprende. Uy, cuenta solamente en dos. Así esto acaba de inmediato. Habíamos esperado mucho tiempo por Batalla Real. Veces esperando por este día. Con alegría hacer esto acá. Escucha el ambiente, Matías. Sí, está prendísimo el club chocolate. Totalmente lleno. Y ya Hercu Whisky está haciendo trampa ahí agarrando el pie a Francis. Metiéndose en donde no debe. El árbitro Elvis tiene que estar muy atento con las trampas de estos dos. Le dio una advertencia ahí a Elvis. ¡Oh! Frena con taclada a Francis. A esto es que venía siempre. Mañón, acertón también. La cuenta. La cuenta a uno. Uy. Uy, no. No. Realmente uno. No. Todavía no es suficiente. Domino en estos momentos el campeón metropolitano. Lo cruzan a esto es ahí rápidamente respondiendo con agilidad. Miren esa pisa. Lo cruzan a Francis. Y responde también con doble partada. El retador. Es difícil derroar también esto es. Sí. Esto es ha crecido el uruchilco. Pero ¿qué está haciendo Draco? ¿Qué está haciendo Draco? Carga sobre sus brazos. No, se lo va a lanzar. ¡Lo va a lanzar! ¡No! ¡No! Lo lanzó sobre Francis como hoy no. Lo desechó. Sí, ya le había dado una advertencia a Elvis. A Hercu Records ya se aburrió. De inmediato. ¡Ali fuera! Y el público que apoyando. A Elvis ahí con su decisión. Afuera nomás. Hercu Records. Y esto es ya... Se empieza a preocupar porque... Su póliza de seguro se acaba de acabar. No, ya no tiene a nadie que lo resguarde y Francis que se aproveche de eso. Y se para la casa. Se despide. Que se vaya a preparar para Batalla Real porque Jerko Whisky será el uno. No olvidemos en la Batalla Real. Así que... El primero en ingresar, Jerko. El primero en ingresar, Jerko Whisky. Ahí Draco también se despedía cariñosamente con el público. Y Francis también tacleando a... Esto es. Hay que disminuir al retador que también es un duro rival a pesar de que... Desde casi el comienzo de la webserie que... Esto es, tuvo que recurrir a Jerko Whisky para que lo ayudara a subir, a eliminar esta racha de derrotas que venía carreando del año pasado. Sí, cuando era sobredosis no lograba victorias. Ahora un renovado, esto es. Solo sabe de victorias. Ahora lo quiero ver porque está solo. No hay nadie que lo defienda. Esta es la oportunidad que tanto buscó. Tiene que echar el máximo para ganar. Sí, mire, ahí venía. Esto es con patada generadora pero lo frenan en pleno vuelo. Y Francis y ese suplex hacia atrás que castiga la nuca del retador. Esto es llevar a la cuenta de parte de Francis. Solamente dos dice Elvis. Buen reinado de Francis. Ha tenido muy buenas defensas. Hoy una victoria lo mandó a otro nivel. Me escucha el público. Oye, sí, mira. Lo están apoyando con... Una canción de Luchito. Sí. El público totalmente entregado a Francis. Uno de los más populares en CNL. Quiere ya el golpe de suerte para... Terminar este combate y que Francis retenga el campeonato. Podrá ser posible. Mira ahí con tirantes. Lo gira a Francis. A esto es. Mira la cuenta. Uy, solamente dos. Dice Elvis. Cada vez más cerca a Francis de retener su campeonato. Campeonato acá en Batalla Real 2019. Elegante suplex con tirantes de Francis. Pero no es suficiente todavía. Esto es sobrevive. Y ahí, oh. Tratando de reincorporarse al combate. Lo hubo que expulsaron a Jerko Records. Francis ha dominado la gran parte del combate. Tiene bastante pavimentado el camino a la victoria. El actual campeón metropolitano. Pero mira, sorprende ahí. Oh. Esto es. Con doble pinza. Lo dejaron en la esquina y se comienza. Doble patada. Ahora viene. Esto es por la cuerda. Superior. Luz del antebrazo. Cruzando todo el ring ahí. Mira la cuenta. Uno, dos. Oh. Casi tenemos, ¿no? Campeón. Oh. Oh. Estuvo muy cerca. Esto es. De llevarse la victoria. Fue muy rápido. Pero no fue suficiente todavía para derrotar a Francis. Ahí esto es. No lo podía creerse. Viene la cuerda rebotando. Y doble patada. Castigando ahí también un poco la pierna de Francis. Que planea quitar la velocidad seguramente al campeón. Castigo también en la rodilla. Sufre el actual campeón. Le dolió a Francis. Oh. Y patada en la espalda. En los riñones también para Francis. Tiene que ser bastante inteligente ahora. Esto es para poder concretar lo que ha estado buscando. Estos capítulos acá en CNL. Buscando el campeonato metropolitano. ¿Se crece ahora? Esto es. Durante estas semanas esto es ha perseguido el campeonato metropolitano. Ahora es quizás la única chance que tenga. No puede desperdiciarla. Le ha ganado a Milo. Le ha ganado hasta Mascarita Fugaz el ganador del torneo nacional. Grandes victorias de esto es. De ahí Elvis se está haciendo respetar. Tiene que acatar las órdenes. Tiene que hacerse respetar Elvis para este tipo de combates que son bastante importantes. Y decisivos para las carreras acá de los luchadores. En juego viene la cuenta. Uno. Uy. Dos. Oye. Pero esto es. No puede hacer eso. No puede ocupar las cuerdas como ayuda. No. Está apoyándose ahí de la cuerda intermedia para coronarse como nuevo campeón. Metropolitano. Pero no fue suficiente el del resto de lucha. Oye. Adam Jones, nada más ni nada menos. Oh. Doble patada para Francis Oresi. Oh. Casi. ¿En qué estuvo? Muy cerca. ¿En qué estuvo eso de S2S? Derrotó a nada más y nada menos que Adam Jones. Pero también Francis recordemos que la semana pasada derrotó a Bundy. Así que están parejitos. Parejitos en cuanto a obstáculos a derribar. Claro que S2S fue con ayuda de Draco. Y esa brutal lanza que le aplicaron a Adam Jones para llevarse la victoria. Esa era ahora estar acá. Estar en batalla real buscando esta presea del campeonato. Metropolitano peligro para Francis que está ahí con un tremendo candado. En el medio del ring. Por Francis. Muy buen candado por parte de S2S. Pero Francis está llegando. Está llegando. Uy. Mira se rota. Se rota Francis. No, lo frenaron. Lo frenan. Esto es inteligente. Me voy a ver. Pero está ocupando. No, eso no es legal. El pelo de Francis para aumentar la presión en la llave. Se logra refugiar en las cuerdas. El campeón metropolitano en este momento. Se empieza a preocupar. Esto es. Las cartas se le están acabando de la mano. Es que nada funciona. Francis no quiere soltar el campeonato metropolitano. Viene ahí de esquina a esquina. Esto es. Pero lo estaban esperando. Francis con patada en la cabeza. Viene también. Se cruza. Brutal antebrazo. Lo dieron vuelta. Y ahora. Oh. Brutal impacto hacia atrás. Para esto es. Viene la cuenta nuevamente. ¿En qué estuvo? En qué estuvo cada vez más cerca. Ambos rivales de conquistar el campeonato metropolitano. ¿Quién va a salir de acá como campeón? No. Oh, no. Rompecuellos. De cabeza. Enterrarona. Esto es ahora Francis. Uy. No lo puedo creer. Muy cerca. Francis con esa brutal rompecuellos. Pero no es suficiente. Esto es. Aún sobrevive. Pero Francis está prometiendo un golpe de suerte. Ahora sí se viene el golpe de suerte. Como delante cantaba ahí el fanático. Junto a todo el universo CDL. Se viene el impacto para el 2F. Uy. Ya lo leyó. Y patada en la cabeza. Reducieron a Francis. Cuidado que le está poniendo. Le está costando poniéndose de pie. Busca la meteora. Sí. Cuidado peligro que está escalando las alturas. Viene. Uy. Venía el impacto del 2F. Pero. Esquiva rápidamente. Parece que algo le pasó a los rodillas. Esto es. Mira tuvo que salir. Cayó mal. Esto es. El árbitro va a percatarse de... Parece que se lesionó. Esto es. Algo le pasó a esto es. Hubo que salieron costados. Recibieron la atención de parte del árbitro. Pero no. Jerko Whisky. Volvieron. Jerko Whisky volvió por atrás. Ahí está tomando a Francis por sorpresa. Y Draco que viene. No. Salió. Brutal impacto. Lanza. Se comió la lanza Jerko Whisky. Y responde con antebrazo a Francis. Esto ella se paró. No era nada. Oye. Esto es. Era mentira. No. Impacto metedora brutal de esquina a esquina. Y ahora. Oscar otra. ¿Qué está haciendo? Sí, sube nuevamente la tercera cuerda. Francis no entiende nada. Nuevamente lo sorprende. No. No. Nuevo campeón. Nuevo campeón. Señoras y señores. El ganador. Y nuevo campeón metropolitano de CNL. Estú es. Tenemos nuevo campeón metropolitano. Estú es. Mucho tiempo lleva acá. Estú es en CNL. Y consigue el campeonato metropolitano. Ya fue campeón en equipos. Tremenda victoria. Nuevamente Jerko Records. Eso sí fue factor. Y va a hablar Jerko Whisky. ¿Qué hay? Jerko Whisky. Se los dije. Se los dije. Se los dije. Jerko Records está en la cima del mundo. Denle la bienvenida al nuevo campeón metropolitano. Estú es. Estú es. Se corona como el nuevo campeón metropolitano. Tuvo que vender su arma al diablo prácticamente. Como se dice. Para poder llegar hasta donde está en este momento. Pero gracias a Jerko Records esto es. Se corona por fin. Como no campeón metropolitano. Mira ahí vemos la repetición de la brutal lanza. El error que casi conduce a la retención. Mira ahí vemos el slow motion. La cámara alimento. El impacto. Fue de tremenda lanza que se comió Jerko Whisky. Fue una distracción para que Estú es. Se llevara la victoria con esa tremenda segunda meteora. Y Estú es. Es el nuevo campeón metropolitano de SNL. Mira ahí el público. Se expresa también. Está. Enojadísimo por la intervención de Jerko Records en cada combate. Y ahora más encima. Ahora más encima. Se lleva este premio a este campeonato. Metropolitano. Junto a Draco. Jerko Whisky. Tenemos un nuevo campeón y su nombre es Estú es. Vamos a ver cómo afecta esto ya en el futuro de SNL. Que deparará para Jerko Records y compañía. Vamos a saber prontamente. Jerko Records está en la cima del mundo en estos momentos. Señoras y señores. El siguiente encuentro es una triple amenaza. Válido por el campeonato nacional en equipos. T-C-N-L. Y nos vamos ahora a la categoría en equipos. Ingresando primero. Mala Influencia. Hace su entrada. Los retadores. Con un peso combinado de 152 kilos. Ellos son Ignacio, el gallo Hernández y Billy Roca. Mala Influencia. Acá está Mala Influencia. El gallo y Billy Roca. Los temibles. Mala Influencia. Jugazos como ellos solos. Vienen por la revancha ante los campeones. Ahí el gallo traiendo un nuevo look. Sí, también se saca lo que hace ya su máscara honorable. Pero ya se deshizo de aquello. Una de las duplas más talentosas de la escena independiente acá en Chile. Está acá en CNL para buscar el oro en equipos. Mira quién ingresa en este momento. Ingresando un segundo equipo retador. Con un peso combinado de 158 kilos. ¡Vamos con ustedes, Alessandro y Pedro Pablo! Acá está esta nueva dupla de Alessandro y Pedro Pablo. También tuvieron una oportunidad ante los campeones. Y no se quedaron con la victoria. Pero hoy vienen a llevarse el oro. Los peligrosos Pedro Pablo y Alessandro. Esta lucha promete mucho, Matías. Así es. De Chile a Néprez. Corre grave peligro y su reinado. Como campeones en equipo. Sacan CNL porque está Pedro Pablo y Alessandro también. Uniendo fuerzas en este que ha sido una sorpresa realmente. La química que han generado como equipo los tuvo al borde de su victoria por los campeonatos de manera individual frente a Chile. Pero ahora en esta triple amenaza. Vamos a ver cómo responden, cómo se manejan estos dos. Los más pro en equipos, cómo se puede decir. Acá están los campeones. Hacen su entrada con un peso combinado de 168 kilos. Y acompañados por Jimbo Jackson. Ellos son los actuales campeones nacionales en equipo. Alcol y Eddie Vergara. De Chilean Empire. Y ahora ingresando el equipo con el reinado más largo. Acá en CNL. Ingresando de Chile a Néprez. Eddie Vergara de Chile en export. Alcol y Pistorero del puerto. Y Jimbo Jackson. El mejor mané de Chile según él. Según él. Acá en CNL. Acá está el equipo más dominante de CNL. De Chilean Empire. Ya está de vuelta Eddie Vergara. De su estadía en Australia. Y se le ve totalmente renovado. Lo bueno es que Jimbo no va a luchar. No, no, va a ser parte. O quién sabe. No se sabe qué puede hacer Jimbo Jackson en esto. Sí, siempre Jimbo Jackson es un factor. Pero está ya... Eddie Vergara y Alcol. Los tremendos de Chilean Empire. Esta lucha promete ser inolvidable. En el último combate. Alcol solamente tuvo que sacar la cara. Frente a... Pedro, Pablo y Alessandro. Jimbo también hizo lo suyo. Pero acá están ya... Formación titular de Chilean Empire defendiendo sus campeonatos en equipos. Y Jimbo Jackson ya está animando a la gallera acá. Ya está aprendiendo el ambiente. ¿Cómo le habrá ido a Eddie Vergara? Le fue excelente en su gira internacional. ¿En Australia? Sí, luchando. Sí, luchando. Luchando también. Y revisando películas. Así que... Exitosa gira tuvo Eddie Vergara ya acá en Chile para defender en CNL estas preseas en equipos. Un hombre de acción, Eddie Vergara. Sí, un hombre de acción siempre al límite de Chilean Export. Y ahí está poniéndose de acuerdo con Alcol. Mira la estrategia que van a utilizar. Billy Roca y el gallo también. Tienen que estar concentrados para este combate. Es difícil. Va a haber relevos acá. No va a ser una triple amenaza todos al mismo tiempo. Solo dos luchadores pueden estar en el ring. Por lo cual... El equipo que no esté en el ring tendrá que buscar el relevo casi a la mala. Así es, tiene que buscar su oportunidad para poder llevarse los campeonatos. No necesariamente tienen que hacerle la cuenta al campeón para ganar. Así que... También eso es un factor a considerar. Totalmente. Y el árbitro tiene que estar muy atento porque tanto luchador... Es complicado manejar la acción. Uy, lo había mordido Billy Roca. Hasta se sacó el protector bucal. Sí, quería ya quitarle ahí un tío. Quería sacarle un dedo a Pedro Bolo. Lo está dominando ahora con candado a la cabeza. Que tiene que poner toda la cana en la parrilla. Ahora son los equipos más importantes acá que están en CNL disputándose los campeonatos en equipos. Acá en Batalla Real 2019. Club Chocolate totalmente lleno y expectante de este combate. ¿Qué va a pasar? Trata de sacarse la llave. Pedro Pablo lo logra. Pero Billy Roca lo taclea. Mira, Pedro Pablo. ¿Cómo se levanta esa agilidad felina del más pro? Mira, con antebrazo. Los dos dándose. Y no consejo. Sorprende ahí con rellazo Pedro Pablo. Y lo cruza nuevamente. Cuidado que viene Pedro Pablo. Uy, pero. Uy. ¿Cuánta velocidad le aplica ese giro? A Billy Roca. Sorprende con barriga. Muy sorprendido en este momento. El de mala influencia. Cuidado que viene ahora. Antebrazo. El prodigio, ¿no? Para de brindar ataques. Y tiene que sorprender. Ahí lo entraron de cabeza a Pedro Pablo. Con el brazo lo están agarrando a Billy Roca en este momento. Tremendo ámbar. ¿Se rendirá Pedro Pablo? Ahí Alessandro preocupado de la acción de su compañero. Llegó la cuerda. Tuvieron que soltarlo. Claro, puso el pie en la cuerda. El árbitro tiene que romper la llave. Y el releo ahora es para Alessandro. Y el gallo. Ingresando en este momento Alessandro crecido. Enojado también por el amiguismo que se estaba dando Cansenele. Curiosamente responde de la misma manera para buscar oportunidades acá en equipos junto a Pedro Pablo. Sí, bonita es la polea que le regaló a nuestro productor general Jorge Salazar. Pero eso es amiguismo. ¿Qué quiere que le diga? Está siendo hipócrita Alessandro. Claramente cayó en la misma por la que estaba reclamando Alessandro. Pero aquí está. Eso también lo trajo a esta oportunidad de hacerse notar también Alessandro. Golpear la mesa, como se dice. Y acá está junto a su compañero Pedro Pablo. Se comió tremenda contra la luna. Sí, Alessandro en este momento por el gallo. Crecido en este momento. Oh, pero mira. Sorprende. De Chile a Nexford entrando en este momento con el relevo a la mala. Ingresando ahora. Eddie Vergara y alto antebrazo para el gallo. Cuidado con ese camel clasher. Está castigando la cara. Pero si se acaba de sacar la máscara. Sí. La desventaja de ya no tener máscara. Oye, Alcol se metió. Se metió al combate. Oye, está desordenando el gallinero acá. Alcol junto a su compañero Eddie Vergara. Y el público está pidiendo a Jimbo. No, pero Jimbo no es parte de la lucha. Sorprende Alcol también con Lazo al cuello. Venía a la cuenta de parte de Eddie Vergara. Pero tiene que entrar ahí Billy Roca. Dice, ¿qué hacen ustedes dos acá? Si tiene que estar de a uno. Se le está empezando a descontrolar la lucha al árbitro. No, se descontroló esto. Y ahora mala influencia con De Chile a Nexford. También tienen que entrar Pedro Pablo y Alessandro a frenar este control que estaban teniendo estos dos equipos acá a limpiar la casa. Esto se terminó fuera de control. Ya todos los equipos están en el reel. Esto se está yendo en las manos. Alessandro y Pedro Pablo también. Contra Clay también. Antebrazo de parte del Más Pro. Mira, viene agarrando vuelo Alessandro. Y Pedro Pablo sigue eléctrica. Y antebrazo sigue fábrica de parte del prodigio. Se crecieron Pedro Pablo y Alessandro. Su grito clásico también Alessandro. Uy, no, pero el gallo sorprende empujando a Pedro Pablo contra Alessandro. Y castigan con brutal suplex al Más Pro. Lo sacaron de escena. Uy, Alcol Brutal. Bombazo con giro para el gallo. Cuidado que lo está esperando Alessandro. Uy, la acción no para aquí. Plancha cruzada de parte de Alessandro para Alcol. No dan respiro. Y ahora Billy Roca. Cuidado que planea Brutal castigo para Alessandro. Oye, limpiando la casa Billy Roca pero hubiese una parte del campeón en el equipo. Limpiando contra la una con giro. Y hace crecer al público que es en él. Pizotón a la Vergara. Pizotón. Sello de fábrica también de Eddie Vergara. Lo lanzan. Oh, cuánta agilidad de Pedro Pablo sorprendiendo. Ahí Vergara también viene Alcol por el otro lado pero lo espera. Oh, brutal. Contraataque de Alcol. Pistolero del puerto demostrando fuerza acá en CNL. Un ataque de oxígeno por favor. Sí, brutal acción acá en CNL. Mucha acción en la categoría en equipos. Tratando de defender acá los campeonatos. En batalla de Real 2019 de Chile. A NEPA quieren mantener su reinado el más largo acá en la historia de CNL. Uber codazo. Brutal codazo de Eddie Vergara. Eliminado hacia afuera. Alessandro tiene que entrar. Mala influencia. A frenar acá a los actual campeones. Oye, ¿a dónde mandaron a Eddie Vergara? No hay espacio ahí. Para afuera, sí. Cuidado con las piernas. Se puede enredar. Mientras dominan acá Alcol. Mala influencia. Botada de gol de parte de Billy Roca. También el gallo. Sorprende con un rodillazo para disminuir este Alcol. Que ha demostrado que tiene bastante energía para aguantar. Mucha resistencia tiene el pistolero del puerto. Hay que tratarlo brutalmente con ese... ¿Qué tocó estuvo? Con ese buzz out hacia atrás viene la cuenta. ¿En qué estuvo? Tan cerca de coronarse. Nuevos campeones. Mala influencia. Estuvieron muy cerca, pero Alcol dice que no. Aún no. Muy cerca la acción y Billy Roca ahora se va hacia afuera. No, Jimbo no. Seguir disminuyendo a Eddie Vergara y Jimbo. Hoy se me duele la pierna. Hoy se me duele la pierna, no. Hoy día no. Hoy día no. No, no se quiere comprometer. Jimbo Jackson quiere darle toda la responsabilidad de Chile. Para Alcol y a Eddie Vergara para defender los campeonatos. No. Voló el gallo. Alcol lanzó al gallo por sobre la tercera cuerda. Esto es muy peligroso, Matías. Pedro, Pablo y Alessandro. Cuidado que viene. Voy a botar a Eddie. ¡Billy Roca no! ¡No! ¡No se defiende! ¡Brutal! Tiraron para abajo a Billy Roca. ¡No! ¡Brutal catapulta! ¡No! ¡No! Lanzaron a Billy Roca hacia abajo en el escenario del Club Chocolate. ¿Qué está haciendo Eddie Vergara? Oye, pero... ¿Qué está haciendo? Eddie Vergara no bajó, subió. ¿Qué planea? No, bro. No. Que no sea lo que estoy pensando que va a hacer. ¿Qué está planeando hoy? Pero se están poniendo de pie acá. El resto de los luchos va a haber cuidado. ¡No! ¡Alcol! ¡Se lanzó al col! ¡No le importa nada! Como sabe por la noche se lanza. Alcol para detener a Quique. Que todos se pongan de pie. No, Eddie Vergara. No. No, que no. Que no lo baja, Matías. Es lo que yo estoy pensando. ¡No! ¡Le dispara! ¡No, por favor, no! ¡A la gente! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué hiciste, Eddie? ¿Qué acaba de hacer? Doble de acción, Eddie Vergara, de Chile en Expo. Y se paró como si nada. Ahí está la repetición. No es un pájaro, no es un avión. Es Eddie Vergara que viene volando el segundo piso de tu chocolate acá. Hoy me lanzo, dijo Eddie Vergara. Y ahí está como si nada. Increíble. Ya está de pie para hacer la embarrada. Reforzada junto al col. Y ahora viene la cuenta de Chile en Expo. ¡No! Retienen los campeones. Retienen el reinado más largo del CNL. Increíble. Señoras y señores. Los ganadores. Y aún campeones nacionales en equipo del CNL. Al col. Y Eddie Vergara. De Chile. ¡No! 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 De Chile en Expo. Y se consolida como el equipo más poderoso en Sudamérica. Por favor. ¡Pero mira eso! ¡Vean eso! El riesgo que corre Eddie Vergara para proteger la expresión en equipo. Es increíble. Y ahora ahí la embarrada reforzada para retener los campeonatos. Increíble lo que hace Eddie Vergara. Hoy pero... Hoy pero no. No pero también que se la haya jugado pero... Al col también es campeón en equipo. También hizo lo suyo. Al col para detener al resto de los equipos. Dice a mí también me corresponde el campeonato. Sí. Por supuesto. Jimbo Jackson ahí mira un poco preocupado. Esta reacción que tuvo Eddie Vergara. Dice no. Yo hice todo el trabajo. Está crecido Eddie Vergara y no es para menos. Qué salto acaba de dar. Y ahí está. Cocinado hubiese pasado. Increíble. Un hombre de acción Eddie Vergara. Increíble la acción de parte de Eddie Vergara. Al col también. Hizo lo suyo los dos con la adrenalina al mil por ciento. Dice oye pero yo me tiré de arriba. Él se tiró de abajo. Me da bola de nuevo Matías. No importa la cosa que... Me da bola de nuevo. No es que es impactante la acción. Ahora en cámara lenta para ustedes amigos en sus casas. La acción brutal. Mujer en pie. Capítulo uno como lo hemos dicho. A lo largo de toda la web serie. Se viene el combate de última mujer en pie. Entrando primero Alexandra. Hace su ingreso. La campeona la campeona. Fue derrotada por Angel. Y desde ese día que no es la misma. Se ha vuelto una ruda. Que el público detesta. Y hoy quiere recuperar lo que se convirtió para ella en una obsesión. El campeonato nacional femenino de CNL. Y acá está la campeona. Hace su entrada. Directamente desde las calles más peligrosas de Santiago. Ella lo obra. Nada de entrada aquí. No importa nada. Y Zengli entra con toda. Golpea el mena. Tiene que salir corriendo. Andy Straubel porque. No Andy que corra. No esto está echando chispa de inmediato. Machetazos. Las dos féminas acá. Disputándose el campeonato nacional femenino. La llegó a votar con ese doble machetazo. Angel no esperó nada. Ni su presentación. Nada. Golosabándose ahí para callar Alexandra. Tiene que arrancar un poco. Guardar distancia de Ingle que viene. No. Con todo atacar a la retadora. Hacerla callar por todo lo que ha pasado a lo largo de la web serie. Ya van al público. Esta acción se fue. Se descontroló de inmediatamente. Última mujer en pie. Aquí todo puede pasar. ¿Qué tal? La mitad del público acá en el Club Chocolate. Se están. Oh no. Estrellaron ahí a Alexandra contra la mesa. Brutal castigo. Esto va a ser brutal. Hoy en el topo de Alexandra. De más está decir, amigos, que no emiten la acción que están viendo acá en sus casas. Por favor, estos son profesionales. Esto va a ser increíble. Eeeh... Matisse. ¡Oh! Qué dolor. Angel no se va a guardar nada hoy día. Esta lucha, todo es permitido. Ya empezamos con el castigo. Eeeh... Contacto físico de parte de... Engel en este momento. ¿Qué está pidiendo? Que salgan. Cuidado que no. La estrella contra el fierro, contra el metal acá del Club Chocolate. Brutal golpe en la cabeza que se dio de Engel. Y Alexandra que... Quiere acabar esto con la obsesión que tiene con el campeonato femenino. Cuidado que no. Oye, pero al filo de la madera ahí de la mesa. Eso muy peligroso. No, brutal impacto para la espalda de Engel. Estará bien, Engel. ¿Podrá salirse del conteo de 10? Veamos la repetición porque eso fue... ¡Ah! Fue brutal. No, eso fue... Permiso ahí. Ese golpe en el filo. ¡Mira! Y también... Machi Tarso. Nuevamente en el pecho de Engel sufriendo el castigo de esta batalla. Última. ¡Ujera en pie! ¡Oye, pero la toman del pelo! Afuera le dice... Engel a Alexandra. Cayó y la... Escalera también castigándose con los peldaños. El filo de aquello... También duele. Y Engel que espera el conteo de Elvis. ¿Qué responsabilidad que tiene el árbitro Elvis acá dirigiendo este combate? Totalmente. Tiene que poner orden entre dos luchadores que se quieren destruir una a la otra. Engel que ya vio que estaba respondiendo a Alexandra. La levanta, la lleva hacia abajo, pero Alexandra responde con ese piquete a los ojos acá. Todo es válido. La única forma de ganar es manteniendo a tu rival bajo la cuenta de diez. Elvis en este caso tiene que contar. Así que... Estrellan ahí en la falda del ring a Engel. Total castigo acá en Batalla Real 2019. ¿Qué sacó? Unas esposas. Esposas. Estás viendo la llave. La llave. La fronca que se tienen. Engel tomó a la esposa y la está amarrando a la muñeca de Alexandra. Sí. Oh. Le está dando patadas. Y más patadas para Alexandra. Hoy no, pero... Contrólenla. Engel. Está también obsesionada con acabar, parece, con la carrera de Alexandra. Porque no está pensando en la cuenta. Está pensando en destruir a la retadora. No. ¿Qué tiene pensado hacer? La está amarrando al pote del ring. Lamentablemente Elvis no puede intervenir mucho. No, solamente tiene en la primera fila. Mirar toda esta acción y contar diez. Una vez una rival esté en el suelo. Y ahora, ¿qué está haciendo Engel? Oye, ¿qué está haciendo? Le está quitando el cinturón a otro chico del staff. No, pero ahí ya Engel está armado. Cuidado, ¿qué se trae con ese cinturón? Para Alexandra. ¡Gol! Oh, qué dolor. No, brutal correazo. No, por favor. Engel, no. No, qué... Oh, Alexandra no puede hacer nada. Está amarrada totalmente en la esquina. Mira esa cara de dolor. Oye, la cara de Engel. Ah, buscó más piel para más dolor. De desquiciada a Engel. Está descontrolada, tiene el poder en sus manos. La correa y empieza a castigar nuevamente. Oh, qué dolor para Alexandra sufriendo. No puede hacer absolutamente nada. Ya es suficiente el castigo, parece, para Alexandra. Yo creo que esto ya es suficiente. Es cosa de que Engel la deje en el suelo y realice el conteo de 10. Yo creo que Alexandra ya con esto ya no quiere nada más. Oh, ahí se desmorona la reta ahora. La diosa guerrera en el suelo. Y Engel que le sigue dando patadas. Ya Elvis comenzó con la cuenta. Yo creo que esto ya fue todo. Yo creo que Alexandra no va a querer más. El castigo fue brutal. Pero Engel está buscando una silla. Parece que... ¿Quiere descansar? Esto no es suficiente. ¿O quiere descansar? No. No, no. No es suficiente esto. Oye, pero... No quería descansar, Matías. Quiere buscar más castigo para Alexandra, pero ya la cuenta iba bien y Alexandra... Oh, no estaba respondiéndose como el póster. Ahora Engel por culpa de Alexandra, que ya se encuentra un poco más incorporada en el combate. Luego, todos esos corredazos brutales. Ahora cargan a la actual campeona. Cuidado que se llene más castigo en la falta del ring. Ahí se tiene que sacar como sea a Engel, Alexandra. Tremendo castigo que acaba de sufrir la campeona Engel. Alexandra. Muy castigada y todo. Logra ese contraataque. Y ahora el conteo es para ambas. Sí, a duras penas Alexandra tuvo que hacer eso para frenar el vuelo con el que venía Engel. Y ahora Alexandra, ¿qué planea? Cuidado que está la silla ahí. Puede ser utilizada en cualquier momento. Viene con vuelo la diosa guerrera. La Fremen con patada en la tomen. ¡Oh! Se comió la silla. TTT brutal de parte de Engel. La acción no ha parado acá en este combate. Última mujer en pie. Mira la cara de Alexandra. Está totalmente perdida en este momento. ¿Está noqueada? No, está noqueada. Puede ser toda la cuenta de 10. Lleva por 5. Elvis contando. Y no parece moverse. Alexandra está totalmente perdida. Cuidado que puede ser. Ya en el momento decisivo. Ahí parece que sí. ¿Y para dónde va Engel? Alexandra logra ponerse de pie. Mientras que Engel está buscando otra cosa. ¡Oh, no! Más sillas. De a dónde saca tantas sillas. Engel en este momento debajo del ring. Al menos no es como Bundy que deja a la gente sin asiento. No, no está preparada Engel ahí buscando debajo del ring. Las sillas primero. Lo logra. Mira Alexandra así. Alexandra ya dejó a Elgin sin asiento. Se lleva tan bien. Es que ve que están todas estas sillas. Tiene que ir con algo hacia arriba del ring para contraatacar esto. Sí, pero Engel está preparando algo. Una especie de cama. Una camita ahí para hacer dormir a Alexandra para siempre acabar con su carrera. Cuidado que la recibe con cintazo en el abdomen y ahora en la espalda. ¿Cuánto castigo están recibiendo estas dos luchadoras por el campeonato femenino? Todo vale en este momento. Última mujer en pie. Engel dice no es suficiente para el conteo de días. Necesita más castigo. Oye, pero le da con el filo en toda la columna vertebral a Alexandra. Alexandra se duele demasiado y ahora un silletazo. La rematan. Brutal castigo del árbitro Alvis de nuevo contando. Alexandra parece no responder. Está bastante destruida con tanto golpe de Engel. ¿Qué está pensando? Interrumpe nuevamente la cuenta Engel. Al parecer buscará algo definitivo. Quiere acabar definitivamente con la carrera de Alexandra. No la quiere ver más acá en CNL. Engel la quiere despedir para siempre y mantener lo que es suyo el campeonato femenino. Pero hoy empujaron a Alvis a ir la cuerda. Se cayó Engel. Empujó al árbitro y con eso logra derribar a Engel que estaba preparándose para una movida final. No. ¿Qué está pensando Alexandra? Cuidado que abajo están las sillas. Puede ser todo para las dos acá. Alexandra con un puñetazo reduciendo a Engel y la está dejando marea para poder preparar esto. No. No me diga qué va a ser esto. Un superpliz. Esto es muy peligroso para ambos. Se viene. ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, brutal castigo! La gente acá no lo puede creer. ¿Qué más tiene que pasar en este evento? ¡Oh, brutal impacto en la fila, en el filo de la silla! Mira a Engel, todo lo se azota. La espalda de Engel, la espalda de Alexandra. Veámoslo en cámara lenta. ¡Oh, brutal impacto también Alexandra! Se sacrifica para disminuir a Engel por la cuenta de 10. Tremenda repetición ahí con lujo de detalles. Pueden ver el impacto de estas dos luchadoras y la cuenta por 9. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que es todo de perder Engel su campeonato! Se paró justo en el último segundo, Engel. Cuidado que Alexandra está armada. ¡Uy! Pero Engel ya la vio venir. ¡Oh! Eso no. Eso no lo vio venir en plena torre. Eso sí que no lo vio venir Engel. Cuidado que ahora Alexandra está montando, apilando las sillas. ¿Qué planea? Pero yo creo que con ese silletazo en la cabeza, perfectamente le puede dar la victoria. Pero yo creo que Alexandra no quiere tomar más riesgos. No. También quiere acabar definitivamente con Engel. Mira, ni siquiera responde la campeona en este momento. ¿Qué piensa Alexandra de hacer su movida final sobre la silla? ¡No! ¡De cabeza! No, esto fue todo. ¡No! ¡De cabeza enterraron a Engel! Mira cómo... Muestra dolor Engel en este momento. Se estruja del dolor. Eso brutal castigo en la cabeza. Y Alexandra para dónde va, sea para la casa. ¡No! ¡No! Se está buscando. ¿Qué tiene en la mano? Una especie de... No. ¿Unas amarras? Sí, son... Son estas amarras con las que se colocan los anuncios de escudo. Fue a buscar allá a la barra de estos artelujos. Quiere... Tener... Quiere impedir que Engel se pueda poner de pie. La está amarrando a las cuerdas y también ahí... Es una estrategia muy inteligente por parte de Alexandra. Muy inteligente de parte de la... Contrincante en este momento de la rival, la retadora. Cuidado que esto puede ser todo para Engel. No pudo hacer nada al respecto. Está amarrada ahora en la cuerda. La cuenta va por seis. Y Engel que parece que recién está dando cuenta que no puede pararse. ¡No! La cuenta va en ocho. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No! ¡Nueve campeona! ¡Señora, sí, señor! ¡Nueve campeona, Alexandra! ¡Nueve campeona! ¡Señora, sí, señores! ¡La ganadora y nueva campeona nacional femenina de CNL! ¡La Diosa Guerrera! ¡Ale! ¡La dos veces campeona nacional femenina! ¡La Diosa Guerrera! ¡Ale! ¡Aleksandra! ¡Aleksandra! ¡Aleksandra ocupó algo que no habíamos visto en esta lucha! Porque fue brutalidad, porque fue brutalidad, porque fue brutalidad, tan brutalidad. ¡Brutal bronca que se tiene, mira! ¡No sé si es el señal de respeto o algo aquí que le mostró Engel! ¡Volveré de ir a la chica más peligrosa acá en las calles de Santiago! ¡Y Alexandra, la Diosa Guerrera, sea como nueva campeona femenina acá en CNL! ¡Señoras y señores, el siguiente encuentro es una lucha mano a mano, válido por el campeonato nacional de lucha libre chilena! ¡Aleksandra! ¡Y nos vamos al combate titular válido por el campeonato máximo de CNL! ¡Ingresando ahora la única superestrella de CNLA! ¡Es Ariel Levy! ¡Ingresando acá en CNL! ¡Batalla Real 2019! ¡Con batazo que se viene en X! ¡Aquí está el retador! ¡El polémico Ariel Levy! Nunca fue derrotado por cuanteo de tres Nunca se rindió Por eso dice que Él es el legítimo campeón de CNL aún Pero hoy debe demostrarlo, debe derrotar al campeón Y demostrar que sí es la única estrella de CNL Viene Ariel Leigh luego de ingresar al Realty Resistiré Mega saliendo para Chile, para toda Latinoamérica En MTV y muchos canales Y eso bastante conocido, Ariel Leigh Pero está acá luego de recuperarse de una terrible lesión Que lo tuvo el año pasado Y lo obligó a entregar el título nuevamente Que había ganado a Valentín Bravo Acá está Ariel Leigh de vuelta a buscar lo suyo En Batalla Real 2019 Acá está Englana Jellac Años de carrera en los circuitos nacionales Llegó hace algún tiempo a CNL Siempre hizo el campeonato nacional Fue campeón metropolitano Pero hoy es el campeón máximo Y hoy a toda costa quiere seguir demostrando que es el mejor de los mejores Acá está Englana Jellac Como dice NX han sido años Más de una década dedicada al arte de la lucha libre En Gran Jellac a buscar oportunidades Él decía que nadie creía en él en un principio Al igual que como se lo decía a Ariel Leigh Y acá está, mírenlo La puerta de la vida En Gran Jellac se esforzó Le dio la mano Le dio vuelta la mano al destino Y acá está como campeón nacional de CNL Podrá retener, podrá superar el desafío máximo que tiene acá en Batalla Real 2019 Nada más ni nada menos que la única superestreda de CNL, Ariel Leigh Vamos a ver En este momento la tensión está al límite Y en Gran Jellac crecidísimo acá En Batalla Real 2019 Está tranquilo también el campeón Sí Vamos a la presentación de Andis Drummer Presentación de lujo para este combate En esta esquina El retador Directamente desde Santiago Pesando 75 kilos Dividiendo un metro 75 de estatura Con ustedes La única superestrella de la lucha libre chilena Ariel Leigh En esta otra esquina Directamente desde Santiago Con un peso de 100 kilos Dividiendo un metro 75 de estatura Con ustedes El actual campeón nacional de lucha libre chilena El mejor de los mejores Engranaje Ya Está todo dicho Está todo dispuesto Y suena la campana nomás Todo listo ahí en Granaje Entregándole el título El título al árbitro Para que haga esto oficial Y suena la campana El público Está totalmente prendido Con todo el evento Batalla Real 2019 Le agradecemos a toda la gente Su permanencia Su continuidad En la webserie Para estar acá Estar en la lucha titular Por el campeonato máximo Ya comenzó esto ¿Cuánta gente habrá venido Solo por lo que vio En los capítulos En la webserie? Increíble el alcance Que ha tenido Este nuevo formato de SNL Llegando a todo Chile Y a todo el mundo Mucha gente fuera de Chile Nos manda saludos Todas las semanas Así que Estaba esperando semanas Por ver este combate Y todo el evento Batalla Real También nos falta La misma Batalla Real 2019 Así que Esto aún no se acaba Amigos En este sábado por la noche Tremendo especial De SNL Batalla Real 2019 Evento que celebra Estos dos episodios Que ha sido la webserie Nuevo formato de SNL Y acá está En Granada Que ya junto Ariel Levy Disputándose El campeonato máximo De lucha libre chilena Que se va a llevar El cinturón para la casa Esto está Bastante parejo Parejo Comienza esta lucha Un dato no menor Esta es la tercera Vez que Ariel Levy Busca el campeonato En Batalla Real En todas las Batallas Reales Ariel Levy Ha estado involucrado O rodeando La órbita Del campeonato Nacional De lucha libre Así que Vamos a ver Si la cuarta Ya es la vencida Y Ariel Levy Puede obligar Mira El mejor De los mejores Con ese Cachetada Y la olora Carga Tiene una mala racha Pero eso no quiere decir Que ahora Pueda ganar Y llevarse lo que Él dice que siempre Ha sido suyo Mira que es que Lilian se saca ahí La maniobra De un granada Que responde Con rodillazo Se desliza con estilo El retador Ariel Levy Crecidísimo Ariel Levy Recordemos que el año pasado La Batalla Real Fue el mismísimo Campeonato Así es Y Ariel Levy Entró primero Si Siempre ha estado Ariel Levy Buscando el campeonato En Batalla Real Será esta la vencida Vamos a ver si Ya no tiene que superar Los 30 hombres No tiene que eliminar Tantas personas Por sobre la tercera cuerda Solamente tiene que derrotar Al mejor de los mejores Cosa que no es Nada fácil Porque es el actual campeón Así que viene Ariel Levy Con doble pinza Sorprende Cuidado Que ahí sorprende También Estamos hablando De Ariel Levy Sorprende con esa Doble pinza Para engranaje No es tan fácil Enfrentarse al mejor De los mejores Ha defendido frente A mascarita fugaz Se ha puesto ahí A la altura De uno de los más veloces Acá en CNL Y también Frente a Wanchulo Con toda la experiencia Del Japón En un combatazo Para la historia De CNL Que lucha fue esa Pero acá está engranaje Dando cara Defendiendo su campeonato Nacional Frente al E-Levy Que en verdad Está dando cara Acá está respondiendo Con antebrazos Pero también ahora Engranaje Con agilidad Mira Sorprende con Roy Yasso A la altura De la cabeza El suplec Tremendo suplec De engranaje También tuvo Una defensa Contra Rocket Así es También defendió Contra Rocket En un desafío Reto abierto Reto abierto Uy tan cerca Engranaje Ahí un poco Confiado Así de todas maneras Sí El mejor de los mejores Anduvo confiando Un poquito en engranaje Pero yo creo que Él sabe que Esto recién empieza Y que Aún tiene que Seguir entregándole Castigo a Ariel Levy Para llevarse la victoria Ahora engranaje Tratando de reducir A La Única Superestrella Acá en CNL Ariel Levy Con rodillazo Quedó Con cara de Toqueado Ariel Levy Suplex Hacia atrás también Para el retador Y engranaje También que demuestra Porque dice que es El único con sangre De campeón Acá en Batalla Real 2019 Oye tremendo Rodillazo Que le entregó Ariel Levy Brutal rodillazo Que le puso El mejor de los mejores En la cabeza Ariel Levy Y ahora Uy antebrazo Para El retador Hacia afuera Gateándose Va Ariel Levy Con ese antebrazo Lo va a buscar ahí A domicilio Engranaje también Le da Puñetazos Con ese rodillazo Al parecer Le abrió la frente A Ariel Levy Que Oh si Está sangrando Oh no Brutal daño Para el retador Este Puede ser Un factor Importante En la condición De Ariel Levy A lo largo De este combate Es muy difícil También continuar De esa manera Así que Estamos recién partiendo Y pasa esto Vamos a ver si Ariel Levy Puede Doblegar esta condición Que tiene en este momento Ahí el árbitro Le pregunta Si estaba todo ok Y ahí sí Parece que sí Porque sorprende Engranaje Que estaba entrando Al ring El mejor de los mejores Patada Tras patada Del retador Para el campeón Dañando la zona De la espalda Ariel Levy Al parecer Tomó un segundo aire Está mareado Está Está ensangrentado Pero Aún puede dar Lucha No está muerto El que lucha Como dice él Así es No está muerto El que lucha Señal De victoria Quiere acabar Con engranaje Pero El mejor de los mejores Se resiste ahí Con puñetazos En las costillas Cuidado que Ariel Levy Tuvo una lesión Importante ahí En algún momento Y Se alcanza A zafar ahí Engranaje Jack No veo bien A Ariel Levy No Se Se tambalió Un poco hacia atrás En ese movimiento Que quería hacer Y aprovecha El mejor de los mejores Para sacarlo del ring Se crece en este momento El campeón Yo si fuera Engranaje Jack Estaría buscando El rompo ilusiones Y acabar con esto Porque yo veo Muy mala Cuidado Levy No Venía por sobre El tercer acuerde Cuidado que cayó Parece un poco mal Ahí engranaje Y se mató Pero viene Ariel Levy Topetazo Por la cuerda Intermedia Hacia la galería Acá del CML Con energía auxiliar Prácticamente Ariel Levy Hace Ese topetazo Y logra conectar De lleno A engranaje Jack Cuidado que parece Que Ariel Levy Se dio cuenta De que cayó mal Engranaje Y ahora le está Perjudicando Aún mal La rodilla Fuera El árbitro Que está tratando De frenar esto Porque La cuenta acá Es válida Fuera del ring Tiene que hacer entrar A los dos luchadores Para poner orden acá El árbitro está pidiendo Que entren al ring Todos queremos Que esto se defina En el ring Y que no pase Otra cosa Así es de acá Tiene que salir Un campeón Sí o sí De batalla real 2019 Mientras tanto Ariel Levy Llevando A engranaje Ariel Levy Que continúa Castigo En la rodilla A engranaje Brutal Al parecer Ariel Levy Encontró Un blanco Aquí Al cual atacar Y engranaje Jack Está sufriendo En estos momentos ¿Podrá Levy Derrotar A engranaje Jack? Medio cangrejito Lo tenían ahí Al mejor De los mejores Y ahora Ariel Levy Continúa Buscando La manera De reducir Al campeón De castigarle La rodilla Para quitarle Velocidad Agilidad En este momento Ahí se está enredando En la cuerda El pie Cuidado Que planea Ariel Levy Le quiere castigar Aún más La rodilla Lo está Arrastrando Hacia afuera Cuidado Que lo lleva Hacia el poste No Que piensa Ariel Levy Brutal azote De la rodilla Con todo ese metal Ahí El fierro El poste Del rey Nuevamente Lo repasa La única Super estrella Acá en CNL Arely No ¿Qué está pensando? No No Figura 4 Figura 4 Con apoyo Del poste Ahí Del metal Cuidado Y ese castigo Brutal Que quería Sacarle la pierna Ahí se crece También Ariel Levy Con su girito clásico Se echa al público Encima No le importa A la única estrella Solo le importa recuperar El campeonato nacional De lucha libre Podrá ser posible Ahora viene No No Ni siquiera Dice el árbitro Engranaje Le queda mucha fuerza A pura maña Nomás Engranaje Ya intenta ponerse de pie Y yo lo veo Muy complicado De la rodilla Es increíble Cómo pasamos De un Levy Casi derrotado Ahora un engranaje Seriamente dañado Ahora es la oportunidad Para Levy En una increíble situación Acá se han dado vuelta Las cosas Muy inteligente Ariel Levy Supo atacar Precisamente La rodilla De engranaje En el momento Preciso Para equiparar Un poco Las cosas Acá Luego de sufrir Ese derrodillazo Y la apertura De su frente Ahí se ve claramente Ariel Levy Sufriendo las consecuencias Y este engranaje Ya que está Soportando también El castigo En la rodilla Mira brutal Probablemente necesite Asistencia médica Después de este combate Si es que lo logra superar Engranaje Jack Ambos Ambos Yo creo que van directo Van directo a la clínica Porque Esto ha sido brutal ¡Oh! Doble rodillazo Para engranaje Jack Estaba sentadita Ahí en la esquina Tratando de Tomar un poco de aire Y Ariel Levy Continúa Suplex Uy la rodilla De engranaje Me parece muy grave Eso Y ahora el árbitro Solamente Hoy dice la cuenta Casi tenemos Un nuevo campeón Acá en CNN Ariel Levy Cada vez más cerca De llevarse la victoria Está empezando A asustar un poco Yo creo que tiene que buscar Algo definitivo Porque La rodilla De engranaje Jack parece que No le está respondiendo Y Continúa con el castigo Y escucha el dolor El dolor El dolor que sube Engranaje Se trata de sacar Dije Déjame Tranquilo la pierna Que ya me duele Demasiado Y engranaje Que se retuerce Hacia un lado Para evitar Esas patadas Que le está proporcionando A Ariel Levy El retador En este momento Del campeonato máximo De CNL Y ahora continúa el castigo Con figura 4 Ya en el ring Se puede rendir Engranaje Cuidado Una variante De figura 4 En la que le aplica A Ariel Levy A engranaje Jack Qué dolor Debe estar sintiendo En estos momentos Engranaje Pero no puede rendirse Él es el mejor De los mejores Tiene que demostrarlo Tiene que soportar Acá engranaje Tiene que Retener su presea Él dice que se lo ha ganado Con mucho esfuerzo Y así ha sido A lo largo de la webserie Acá en CNL Lo da vuelta Lo revirtió Engranaje Da vuelta El castigo Ahora es para Ariel Levy Mira llegó la cuera Rápidamente Ariel Levy Tiene que soltar Ahora engranaje Brutal combate Estamos presenciando Acá en Batalla Real 2019 ¿Quién va a salir Como campeón? Prognóstico Reservado La verdad Matías Tanto engranaje Como engranaje Han sufrido bastante En esta lucha Todo puede pasar Así es Todo puede pasar Muy cerrada La llave acá Como dice en X Y engranaje Que responde con Antebrazo Carga Ahora Ariel Levy No pero A duras penas Con muy poco apoyo Engranaje Lo hacen comerse El esquimero Y ahora suplex Sale Van para La única estrella Acá de CNL Ariel Levy Cuidado que No reacciona No reacciona No reacciona Engranaje Engranaje Dice esto Es el Chaining Wizard Se viene Pero responde Ariel Levy Con antebrazo Y ahora Zambulleda Samoana De parte Engranaje Jack Esto ha sido brutal No pudo cubrirlo Engranaje Está muy dañado Quizás Ya hubiese ganado Pero Está muy cansado Para poder Cubrir a Levy Ahí el retador También se puede Ver bastante dañado En su cabeza Ariel Levy Ha hecho bien Su trabajo En este momento Ha reducido Por completo La velocidad De engranaje Ahí se fue A reducir A las cuerdas Pero Lo están castigando También con contra Alona Ariel Levy Está un poco perdido En este momento La sangre Continúa Saliendo De su cabeza Eso seguramente Lo está mareando Aún más La presión De su cabeza No aguanta Y engranaje También se aprovecha Ahí Le aplica Más presión En la zona Del cuello Y la nuca Para Castigar Mira Y Ariel También se defiende Con la rodilla Y funcionó Logró soltar La presión Que le estaba Aplicando Engranaje Los dos Han encontrado Puntos débiles Para sacar Ventaja Acá en este combate Que está bastante Cerrado Ahora Engranaje Por la cuera Intermedia Castigando el pecho De Ariel Levy Con brutales Combos Puño cerrado Para el retador Está totalmente Mira la cara De perdido Que tiene Ariel Levy En este momento Está noqueado Está noqueado Por todo el castigo Que le está dando El campeón En este momento Y ahora Engranaje Carga Al retador Ariel Levy Con pelusiones Sí Se viene No Pero Ariel Levy Se lo saca rápidamente Cuidado Uy Venía El call breaker De parte De parte de Ariel Levy Pero lo leyó Engranaje Y ahora Una especie De sharpshooter Se viene Engranaje Los problemas Ariel Levy Con qué clase Lo aplica Engranaje Jack Uy Sufriendo Como sufre Ariel Levy Gritando de dolor Se arrastra Ariel Levy Ahí para llegar A cuerda Llegará Ariel Levy Sí Cuidado Que se arrastra Duenas penas A la cuerda Llegó Estaba cerquita Igual Ariel Levy Para su fortuna Ahí de la cuerda Del refugio Mala hierba Nunca muere Dicen por ahí Sí No De todo ese candado Que lo tenía Ariel Levy Lleva mala Nunca muere Y engranaje Que pide la energía Del público Para acabar con esto Para retener Su presea El campeonato máximo SNL acá En Batalla Real 2019 Muy maltrecho Engranaje Jack Ahí a duras penas Se acerca Ariel Levy Después se castiga La pierna Lo decodificó Coldbreaker De parte de Ariel Levy Ahora sí le aplica Esto se acabó En peligro el campeón Ariel Levy Duras penas Tiene un nuevo campeón Parece Cierra la cuenta Uy Enquieto No lo puede creer Ariel Levy está impactado Luego ese Coldbreaker Debe haber sido todo Mira ese Desfrustra Ariel Levy A propinarle Golpes en la cara A engranaje Jack Se viene el Cogazo Estrella Se viene el Cogazo De la única Estrella De la lucha Nacional Escala las alturas A bien ley Donde suelen las estrellas Puede llegar Y viene Desde el cielo Impactando el Cogazo De engranaje Y Uy pero Rebeta la situación Engranaje Uy Es que estuvo No hay que dormirse Con engranaje Jack Engranaje Jack Lo supo leer De manera correcta Casi se lleva la victoria Y ahora sí Engranaje Cargarle La lucha Lo logró Lo logró Sí No pero No puede moverse Engranaje No está perdiendo Mucho tiempo A duras penas Vamos ahora sí Una vuelta 1, 2, 3 Tiene Uy En que estuvo En que estuvo Damentablemente Es a rodilla Y pidió que Engranaje Jack Pudiera Cubrir con más rapidez A Levi Y si no Estaríamos cantando La victoria De Engranaje Jack Uy pero Cuántas acciones Hemos vivido En este combate En Batalla Real 2019 Ahora por el Campeonato Nacional de Lucha Libre Que Ariel Levi Tampoco da Su brazo a torcer No está muerto El que lucha Y los dos se dan Pero Como si no se fueron A ver nunca más Antebrazos Uno para el otro Y ahora viene Ariel Levi con vuelo Pero lo toma Ahora sí Engranaje Cuidado No nuevamente Ariel Levi se sale Cuenta pero Engranaje también Lo sacó Chining Wizard A la bala nomás Chining Wizard brutal De parte de Engranaje Jack Pero Ariel Levi quedó cerca La cuerda ahí Se ha alcanzado a refugiar Un poco Y Engranaje ya Con el último respiro Agotando todos los cartuchos Toda la energía se viene Ahora sí Ahora sí que sí Engranaje Preparando Cargando El mamovía final Lo hizo Lo hizo Rompe ilusiones Perfecto Ahora sí Continúa el reino De Engranaje Jack Oh no ¿Qué pasó ahí? La cuerda Pero ¿Qué pasó? Ganó Engranaje Ganó Engranaje Jack De todas maneras Señoras y señores El ganador Y a un campeón nacional De lucha libre chilena El mejor de los mejores Engranaje Engranaje Jack Amigos Ha ganado Engranaje Jack Pero El pie de Ariel Levi Está debajo de la cuerda Oye Pero El camarógrafo no tiene la culpa Oye Pero Tiene que llegar Ariel Levi está Indignado Está Enardecido No puede creer Esta trampa Dice que se hizo acá El árbitro No vio El pie en la cuerda Que tenía Al momento de realizar La cuerda La cuenta Engranaje Jack Retiene su campeonato En esta decisión polémica Del árbitro Esto no se va a quedar así ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Un video? ¿Qué es esto, Matías? No Tengo miedo ¿Qué pasa? Hay dos personas Al parecer En el escenario ¿De qué se trata esto? ¿Quién es? ¡Oh! ¡No! ¡Esa máscara! ¡Ya la conozco! ¿Esa máscara? ¿Será posible, Matías? ¡No te creo! Pero ha pasado tanto tiempo ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Sí! ¡Es! ¡Es! ¡Nada más ni nada menos que! ¡No! ¡Ponis Miller! ¡Ponis Miller! ¿Y quién está al lado? ¡Es! ¡Es Sanchez! ¡Es Sanchez! ¡Es Sanchez! ¡Vegano! ¡No está acá! ¡El mismísimo Boris Miller Haciendo su regreso Acá en Batalla Real 2019 Pero cuánto tiempo Que no lo veíamos Al liberador de masas Al Mesías Vegano A uno de los personajes Más importantes De 2017 Acá en CNL ¡Está de vuelta! ¡El nuevo orden Vegano! Hace algún tiempo Dominó por completo CNL ¿Vendrán a recuperar El orden Acá? Cuidado que se está sacando La chaqueta ahí Boris Miller No, dice no Está marcando su presencia Acá nuevamente en la órbita Del campeonato nacional Boris Miller Y no viene solo, viene con Richard Sánchez El regreso del nuevo orden vegano ¿Qué pasará? Pero hoy sabemos que Veamos lo que sucedió Porque con polémica terminó esto Muy polémico al final Ariel Levy pasando su pie por debajo de la cuerda Con decisión polémica Al árbitro le da la victoria A Angrenaje y Jack ¿Qué va a pasar de aquí en adelante frente a esto? ¿Qué va a decir Ariel Levy en CBL? Esto va a dar que hablar Y Ariel Levy se dio cuenta Se va a quejar Un montón de esto Se lo tuvo que llevar el staff Para frenar esta Enardecida Patalera que le dio Ariel Levy Porque nadie lo Escuchó Tanto que ha reclamado Ariel Levy Ahora nadie le hizo caso Vamos a ver Cómo responde la producción de Sinele a esta polémica que se acaba de dar Pero mientras tanto el mejor de los mejores Se va a celebrar con su campeonato sobre su hombro acá en Batalla Real 2019 Volvió escudo negra Una cerveza negra con personalidad y sobre todo carácter Un gran sabor a 100% malta tostada Con sutiles tejos de chocolate Color negro profundo y deliciosa espuma Ya y me la puedo tomar Sí Volvió escudo negra Carácter para los que saben esperar El siguiente encuentro es la edición 2019 de la Batalla Real de 30 Luchadores Y es presentado por escudo Una cerveza hecha con carácter Las reglas son las siguientes Dos luchadores ingresarán al ring para comenzar la lucha Cada un minuto aproximadamente ingresará un nuevo luchador Hasta completar los 30 en competencia La única manera de quedar eliminado Es ser arrojado a través de la tercera cuerda Y ambos pies deben tocar el piso El último luchador que quede sobre el ring Se convertirá en el ganador y retador número uno Al campeonato nacional de lucha libre chilena En un evento especial que se disputará A final de año Y ya estamos acá en una lucha clásica La Batalla Real de la Edición 2019 Haciendo su ingreso el ya conocido Berco Whisky Entrando número uno Directamente desde Buenos Aires, Argentina Con un metro sesenta y cinco de estatura Y sesenta kilos de peso Él es el productor musical de Jerko Records El hombre de la fiesta Jerko Whisky Como ya es sabido Jerko Whisky es el número uno En entrar a la Batalla Real 2019 Sus posibilidades son Mínimas Pero tendrá que esforzarse para Llevarse la victoria Y por qué no dar un broche de oro A la noche de Jerko Records Recordemos que esto es Ya ganó el Campeonato Metropolitano Ya tiene motivos para celebrar Jerko Records Pero acá está Jerko Whisky Entrando número uno En este desafío Que pagó las consecuencias En la Batalla Del Battle Royale del capítulo 12 Y ahora va a hablar El argentino ¿Qué tiene que decir? ¿Qué onda, careta? Queda clarísimo el mensaje El número uno en la Batalla Real Es un argentino Siempre somos los número uno en todo Ahora Yo esto lo tomo Como una discriminación e injusticia De parte de CNL Hacia los argentinos Ah, pero no se confundan No solo Soy una víctima de CNL Soy una víctima De los luchadores Soy una víctima De todos ustedes Y soy una víctima De todos los que están mirando En su casa también Se mete con la gente Del público también Y la gente De la audiencia CNL En sus casas Ahora Ahora la pregunta es por qué Es clarísimo Envidia Nos envidian porque somos Más facheros Porque conseguimos Mejores trabajos que ustedes Porque nos levantamos A todas sus minas Y simplemente Porque somos Mejores Así que Que empiece la fiesta Modo Messi Contra todo y contra todo Papá Dice Que hable menos Y luche más Y Oh, mira que le tocó Número 2 Entrando Número 2 Directamente Desde González Santiago Pesando 144 kilos Y midiendo 1 metro 80 De la estatura Con ustedes La bestia Bundy Pero mira Quien viene a callar La boca Al argentino Jerko Whisky Nada más Ni nada menos Que la bestia Bundy Con una Indumentaria Subo Polera Bundy Aplasta Ese chasquido De dedos Que se viene En cualquier momento Para Jerko Whisky Se va a dejar El brebaje ¿Qué va a pasar Acá? Jerko Whisky Tiene que luchar Contra Bundy Pará Pará Bundy 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 No, no Pará Pero va a hablar Toda la lucha Que le pase Que luche Mucho La lager Jerko Whisky Tiene que demostrar Acá Queda clarísimo Que no voy a luchar Con él Es muy grande Me da miedo Pero 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 Cállense Motivación 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 No, no, no Momento 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 Hoy el público Está pidiendo La motivación Mira Si Traía su pulirita Bajo la otra Bundy No, 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 no No Yo entiendo una cosa Motivación 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 Hercors Todos Conocen Hercors Hercors Ya Y no nos vendría Nada mal Un mono Que baile No Que falta de respeto Pero Como le dice eso A Bundy En su cara Que está pensando Jerko Whisky Así que Oficialmente Estoy invitando A Perfecto Bundy A bailar En Hercors Hercors Luego de tratar De mono A Bundy Ah, pero mira Mira Parece que aceptó No 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 No, olvídenlo Pura patraña De parte de la bestia Bundy Y la motivación Que se viene con todo Parece La gente Es lo único que quiere Ahora La motivación A ver Oh Mira la cara De Jerko Whisky Se escuchó En todo el barrio Ya he visto No Hasta mi abuelita Lo escuchó En su casa Uno Dos Tres Oh No Nuevamente El pecho De Jerko Whisky Sufriendo el castigo De la bestia Bundy Lo van a eliminar Lo van a eliminar A Jerko Whisky Mientras viene Un nuevo participante Va a ingresar El tercer participante En la batalla No Entrago Entrago Número tres Draco 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 Sí Miran y lo movieron La bestia Bundy Nada más que Nada más ni nada menos Que 140 kilos de peso Oye Ahora sí Draco Da vuelta La situación De arriba Bundy Brutal Con bastante fuerza Uy no No Al tercero Draco Va a ser lo suyo Va a ser lo suyo Draco Se viene con La lanza de costa Conta Brutal Volteó en dos A la bestia No Se creció Draco Afuera Oye Señal definitiva Se va a poder a Bundy Esa es una muy buena pregunta No No te creo Y lo hizo No Cómo lo manejó a Bundy Para afuera Nomás se fue la bestia Bundy es el primer eliminado El primer eliminado De la batalla real 2019 Es nada más ni nada menos que Bundy Y ahora viene Ahora Otro más Ahora Jerko Ahora Jerko Entrando Número 4 Con ustedes Cochran Aparece El pirata Cochran Directamente De Heat Lucha libre En Tempo Varios de los luchadores De Heat Fueron invitados especiales Para esta Batalla real Y uno de los Friores en ingresar Es Cochran Cochran buscando Desde el sur Oportunidades Acá en batalla real Dijimos que íbamos a tener sorpresas Cochran Es una de ellas Acá Trae su burroncito Del sur Si A Jerko Que le gustan Los tragos fuertes Oye el público Mira animando la fiesta Si Póngale Póngale Liza Jerko Quiere probar ahí Quiere degustar otros tragos Fondo blanco Si Fondo blanco Hay con roncito Eh Eh Le dice el público Uy Pero No sé si le gustó O no le gustó Si Si Yo creo que le gustó Está bueno pero Oh 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 No Le cayó Le escupió a Draco Sorpresita Te da la vida Cochran le escupe Todo ese ron De exportación Ahí a Draco en la cara Lo dejó totalmente Dishabilitado Qué fuerte debe ser eso Mientras tanto Los puñetazos Se los está llevando A Jerko Hoy no Pero se defiende ahí El argentino Como puede Este Cochran Fiesta Y se viene a celebrar Acá no Pues Jerko Acá se viene a luchar Y lo están esperando Uy cuidado Que la agarra Se viene a la asfixia Para Jerko Uyji Cochran Que lo levanta Mucha fiesta Mucha fiesta Mucha fiesta Jerko Hasta contigo fiesta Y ahora Graco Hizo lo suyo Brutal Lanza a partir En dos Al pirata del sur Cochran Y ahora lo lanza No hacia afuera Cuidado No No Se fue Cochran Eliminado Cochran Eliminado Cochran De la batalla real No Brutal Y ahora se acabó La fiesta Para Cochran Y viene otro Luchador más ¿Quién va a hacer? Esto es Entrando Número 5 Esto es Pero que es esto Las coincidencias Oye está todo Jerko Jerko Records Que solo pasan acá En CNL Está Jerko Records En el ring Y va a celebrar Va a seguir celebrando Jerko Vesky ¿Quién hubiera dicho Loco? Jerko Records Domina la batalla real Pero que es esto Va recién 5 Jerko nomás Acá con el nuevo campeón metropolitano Jerko S2 S Bueno eso es verdad Están celebrando Nuevo campeón metropolitano La máquina de matar Draco Se da el tiempo Jerko Whisky Para presentarlos a todos Y el más delicioso de la Argentina Jerko Whisky Jerko Whisky El de la fiesta Jerko Whisky Ahora la pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Van a pelear entre ellos? Deberían ¿Quieren que luchemos entre nosotros? Sí pues Eso queremos Eso Nunca va a pasar Pero que es esto Si esto es batalla real 2019 Cada hombre por su lado Cada luchador por su lado El público Anima al Draco Aquí que Se pongan los pantalones Reconocen la calidad al menos No vamos a luchar En vez de eso Vamos a posar Para ustedes Para que con sus celulares baratos Puedan sacar fotos De este increíble momento Así que Música Dale Oye pero como que Celulares baratos Yo todavía estoy pagando Mi celular No puede ser Tampoco Es muy barato el mío Y ahora están Posando aquí Tranquilamente ¿Qué es esto? Herco Records Haciendo de las suyas Acá en batalla real Pero si van a posar Por favor que hagan una pose mejor El meneo de A tomen ahí Al estilo Shakira Herco Records Siempre luciéndose Oye ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a hacerle frente A Herco Records? Oh Hace su entrada Terro Pablo Acá está Pedro Pablo Y tendrá que Vérsela contra Herco Records Oye pero dice Esperense ahí Yo soy fanático De Herco Records ¿Aca? No el Fanático de Herco Records Sí dice No yo A mí siempre me ha gustado Herco Records Y ahí canta la cancioncita De Esto es Oh Los engañó No pero era una Una mofa ahí Para distraerlos Es que estaba en desventaja Pedro Pablo Tenía que hacer algo El prodigio Y ese antebrazo Que levantó de cabeza Draco Lo dejaron a los tres ahí Oye La gente lo aplaudió Sí Sacó aplausos Es que Herco Records Es muy odiado Es muy odiado Está haciendo de las suyas Tienen que derribar ahora Esto es Pedro Pablo Cuidado que Reacciona rápidamente El prodigio Oh brutal Quebradora para esto Es y la espalda Que Le hace bastante daño En la columna Y ahora Oye Van a eliminar Esto es Cuidado Pedro Pablo En problemas Oh no Uy pero que Mani ahora Se saca Esto es Una carrana invertida De cabeza Y ahora Oh Pedro Pablo Cuidado Oh Sorprende con ese Antebrazo Sello de fábrica Del prodigio De la lucha libre Oye tiene que llegar Draco a sacar Esto es ahí Tiene que salvarlo Del peligro Y viene otro luchador Ahora ¿Quién va a hacer frente A Pedro Pablo Deimos ingresando ahora Entrando número 7 Deimos Ingresa El bandolero Deimos Otro de los luchadores De Heat Lucha libre Y vienen de invitados A la batalla real De CNL Hay algo que me preocupa Los árbitros Tienen que hacer ingresar A Jerko Records Están todos afuera Está tomándose Claro un airecito Un respiro Después de este baile Que les dio Pedro Pablo Parece que Se acobardaron un poco Frente al prodigio Acá No quieren competencia Quieren De alguna manera Hacer una estrategia Acá En batalla real Oye Deimos también salió ¿Qué es esto? Recordemos que La eliminación Es por sobre La tercera cuerda Si no No vale Oye pero Jerko Records Está masacrando Aquí a Deimos Desde el sur Brutal impacto Y en el poste Brutal Se llevó Este nuevo debut Acá en batalla real Como mucha gente Que ha debutado Puede ser la oportunidad Para Deimos Acá De lucirse En batalla real Le está torturando El dedo Pedro Pablo Disminuyendo Ahí la mano Qué dolor En los dedos Castigo brutal Para Deimos En este momento Le está mordiendo No Le está mordiendo El dedo Se lo come Se come el dedo De Pedro Pablo Brutal No Y ahí Pero se tiene que Liberar de alguna manera Deimos Patada en el abdomen Para el prodigio Y se viene El suplex Oye no Pero mira Cuanta fuerza De Deimos Demostrando Del sur La sangre La sangre De la cabeza De Pedro Pablo Vamos a ver Si lo puede limitar Y Jerko Records Que está en primera fila Mirando todo Insisto Los árbitros Deberían hacer ingresar A Jerko Records Están Deberían estar dentro Del ring Como corresponde Mientras tanto Viene otro luchador A ingresar La batalla real De CNL ¿Quién será? ¡Oh! ¡Remy! Entrando Número 8 ¡Remy! Acá está Remy De Puerto Montt Para el mundo Brutal impacto Brutal entrada De Remy Brutal Vara de cañón De Remy Su entrada Acá en batalla real 2019 Con todo Hace mucho tiempo Que queríamos ver A Remy Lamentablemente Una lesión Lo dejó No lo pudo No le dejó permitir Participar en CNL Pero acá está Remy Demostrando lo que vale Así es Mira Remy Con bastante agilidad Por solo la tercera cuerda Y ese Bala de cañón Ahí para Deimos y Pedro Pablo Y ahora Brutal Aplicándole Una combinación Bastante dura Al provisca La lucha libre Lo dejaron Mareadito Parece costado Pero Deimos Ya aparece Por la espalda De Remy Con agilidad Y podemos ver Las secuelas De la lesión Que tuvo Remy Bastante dura Pero ya ha superado Toda la barrera Mira esa agilidad Demostrando que está A 100% Lo dejó Brutal Batada de gol Lejaron a Deimos Ahí Totalmente Sorprendido Y ahora sí Viene Jerko Remy Se ingresando Por fin Estaba bueno ya Oye pero Está en problema Remy en este momento Cuidado con Draco Jerko Whisky Esto ves Pero Pedro Pablo Aparece ahí Para distraer Y esto ya Es un 3 contra 3 Uniendo fuerzas Acá Contra Jerko Récords No les queda de otra Tienen que eliminar A Jerko Récords Como equipo Pueden unir fuerzas En cualquier momento Y ahí está Remy Haciendo frente A Draco Cuidado que es el que Más difícil la tiene Contra el guardaespalda Uy Error de Draco Cuidado que está Por sobre la tercera cuerda No lo va a eliminar Remy aprovecha Lo eliminó A Draco Eliminado Eliminado Draco No puedo creerlo Remy Con su debut acá En Batalla Real 2019 Eliminando a Draco Qué mejor El público se le entrega A Remy Tremenda eliminación Eliminó Al factor de poder De Jerko Récords Así es Ahí parece que se dio cuenta Jerko Whisky No No Pero esto es Por la espalda Eliminando a Remy No puede ser tan Bien que había quedado Luego eliminar a Draco Ese fue el castigo El precio a pagar Por eliminar Al guardaespalda De Jerko Récords Y ahora viene Otro luchador ¿Quién va a ser? El se mandó Número 9 Rooook Uno de los luchadores Con más experiencia Acá En lo que es Batalla Real Se refiere Ganador Ganador de la Batalla Real Ganador de la Batalla Real El 2017 Botazo para Jerko Whisky Ahora Rocket Crescido Si no me equivoco Ganó entrando primero Tremenda hazaña Que hizo Rocket En aquel momento Y ahora Esta rivalidad Frente a Pedro Pablo Que nunca va a acabar No hay caso No hay caso Siempre se encuentran Rocket y Pedro Pablo Tienen un imán Tienen un imán El que te quiere taporrer Como dicen Y ahora los dos Debatiéndose Su permanencia Acá en Batalla Real 2019 ¿Quién va a ganar? Quedan tantos por ingresar Y estos se dan Sin piedad Vamos agradecemos Toda La atención Gente Todo el seguimiento Que se está dando A este evento Ahora viene Rocket Sorprende con Antebrazo brutal Para Pedro Pablo Parece que lo van a eliminar Pero viene Pedro Pablo También Tiene lo suyo Y estos dos Que siempre se dan De igual manera Pedro Pablo Ahora con giro Viene pero Rocket ya dice Ya es muy clásica Y lo está esperando Con giro Pero Pablo También se defiende Viene con agilidad Oye ahí Como que quería Hacer una cuenta Pero tiene que eliminarlo Por solo la tercera cuerda Y Rocket Antebrazo recargado Y ahora nuevamente Uy los dos chocan Se conocen tanto Rocket y Pedro Pablo Estaban ahí Viendo quién podía Atacar al otro Y se viene Un luchador más ¿Quién viene En este momento? ¡Oh! ¡Guanchulo! ¡Cuando número 10! ¡Guanchulo! Acá está El tremendo ¡Guanchulo! Entrando a la batalla Rally Y Pierco Record dice No, mejor que no Esto no es conmigo Dice Y se baja rápidamente Mientras Guanchulo Acá recibe Todo el cariño De CBL Nuevamente Vemos a Guanchulo Acá ¿Será el ganador De la batalla real? Tiene muchas posibilidades Tuvo un tremendo Combate Contra Engranaje Jack Pero mira Parece que Deimos no sabe A quién se está enfrentando A un Guanchulo Dulo de robera Guanchulo Con toda La escuela Del Japón Acá Deimos Quiere tratar de eliminar A Guanchulo Entrando número 10 Acá Y lanzan A Guanchulo De una esquina A otra Y win Deimos Sorprende con China Wizard Brutal Parece que lo aceptó ¿Dónde? Por esa rodilla Deimos Se va para la casa Si se fue Para la casa Deimos Eliminado Eliminado Deimos Se crece Guanchulo De vuelta Para el sur Se va Deimos Y ahora Pedro Pablo Aprovecha La distracción De Guanchulo Tratar de Diminuir A Guanchulo Nuevamente Entre los dos Ahí con Rocket Uniendo fuerzas Hacia Pedro Pablo Guanchulo Recargado Con grito De guerra Y ese Lazo al cuello Que dejó Lariato A duras penas No El privilegio Cuidado que lo van a eliminar Van a eliminar Pedro Pablo Si eliminó Para la casa Carretear Pedro Pablo No Después De tantas Patadas Y combos Lazas al cuello Pedro Pablo Ya no pudo más Eliminado Alguien Alguien que entrenó Japón Por alguien Con partes originarias De Japón Oye si Comparten ahí Historia Comparten Procedencia Un país El país de Japón Se van a unir fuerzas Para Deciden Unir fuerzas Para acabar Definitivamente Con Hedko Records Queda Hedko Whisky Y ya tú ves Que están arrancando Oye pero no Sucio Trampa Ahí esperando A los dos Ahora Festival de patada De esto es Y Jerko Whisky Para el robótico Los dos de Japón Yo entiendo que Jerko Whisky Tenga la tarea Más complicada Fue el número uno Pero Ha pasado más fuera Que dentro del ring Astutamente Ha sabido sobrevivir Jerko Whisky Todo este tiempo A la batalla Real 2019 Acá presentada por CNN Y escudo Una cerveza Hecha con carácter Esto es Puede llevarse Toda la gloria Campeón metropolitano Y redador número uno El campeonato máximo Pero ahora viene Entrando número 11 Alessandro No alcanzó a ingresar Jerko Whisky Cuidado que ahí se para Rocket Golpetazo para Alessandro Que queda ahí Cuidado Colgando desde las alturas Eso puede ser Muy peligroso Para Alessandro Se puede resbalar Y puede perder todo Alessandro Acá Peligro Cabezazo Se defiende El exótico En este momento Cuidado que viene De las alturas Planchita Plancha cinco estrellas Sí Cruzada Ahí Fábrica De parte de Alessandro Y mientras tanto Guanchulo Atacando Sin piedad A Jerko Whisky Y también Esto es Cabezazo Miren y le dolió Y ahora se va hacia Jerko Whisky ¿Quién va a entrar ahora? En la batalla real ¿Quién viene ahora? ¡No! ¡No puede ser! El trato número 12 Con ustedes El Shinobi Chileno El Shinobi Chileno Un clásico ya De las batallas reales De SNL No se ha perdido ninguna No, ninguna se ha perdido El Shinobi Es su batalla Favorita Lo invocan Cada vez que surge La batalla real Esta vez En su edición 2019 Aquí está El Shinobi Chileno Siempre con su entrenamiento Del Del Medio Oriente Será también De Japón El Shinobi Chileno Viene con todo Su entrenamiento Ahí viene con Bulta brutal Para Alessandro Mira muy crecido Con su mística El Shinobi Chileno En un nuevo intento De llevarse La batalla real Sí Oh, mira Uy, pero qué Mira este careo Oh Oh Dos Exponentes De El arte de Japón ¿O no? Pero es el clásico Duelo de espadas Del Shinobi Chileno Está desafiando A One Chulo el Shinobi En un desafío De espadas Mira Oh Oh ¿Qué pasó? Un duelo A muerte Cuchillos Imaginarios Oh Guanchulo Le ganó Es la primera vez Que El Shinobi Chileno Pierde su La muerte No puede ser Fue por Lanna Y salió Tranquilado Pero Guanchulo Está preocupado Por el Shinobi Respiración Boca a boca Esto fue muy grave Dice Guanchulo Hay que revivir al Shinobi Le quiere dar Ayuda No es necesario Dice el Shinobi El Shinobi Dice No, si estoy bien Si no es para tanto Dice el Shinobi Chileno Pero se está creciendo Tú y yo Vamos ¿Qué? Fusión Fusión No ¿Qué? Quiere traer una nueva técnica Acá a la batalla real 2019 El Shinobi chileno Con Guanchulo Se están fusionando Pero no No Lo hizo pésimo ¿Qué es esa estupidez? Dice Guanchulo Lo hiciste muy mal Oh Pero mira Sí Batalla de la Mortal Kombat Se unen de alguna manera Guanchulo Y el Shinobi Para eliminar Alessandro 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 que ha eliminado No Después de todo ese encuentro Entre acá Los dos del Japón Sufrió Pagó los platos rotos Alessandro O sea para la casa Y ahora los dos crecidos El Shinobi repartiendo ¿Podrá hacerlo el Shinobi chileno? Con Guanchulo Sigue hasta acá en el ringa Puede dar la pelea fácilmente Ahí junto a esto Pero no Lo están frenando rápidamente A patadas Y antebrazos ¿Quién viene? Entrando Número 13 Nicolás Richard Nicolás Richard Viene acá Debutando también En batalla real Entrando Número 13 Están todos distraídos Luchando uno con el otro ¿Qué iba a pasar acá? Uy pero Nicolás Richard Está tomando al Shinobi Está preocupado Parece que ¡No! 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 Pero qué malvado es Nicolás Richard Elimina al Shinobi chileno Se mete de lleno Con el público Acá que lo quería tanto Sí Cada año más cerca El Shinobi chileno De lograrlo Sí Vamos a ver si en unas Veinte batallas reales Puede llegar un poco Lejos El Shinobi chileno Pero Nicolás Richard Se mete con el público Dice No Dice que El Shinobi Todos ustedes Son una vergüenza Dice Nicolás Richard Pero Juan Chulo Dice ¿Qué está hablando Este tipo? Acá se viene a luchar No va a mofarse Del resto Ni de nadie Dice Juan Chulo Oh Rodillazo de Nicolás Richard Sorprende también A Juan Chulo Y Juan Chulo que Mira Con su Aguante Asiático Del Japón No permite Que le hagan Daño Mira Se lazo al cuello Ni le movió Acostumbrado de que Su rival Es en Japón Pero duro Si Esa dureza Japonesa De Juan Chulo Se crece Con ese lazo Del cuello De Ribera De Nicolás Richard No fue todo No Pero no se salva Tiene fuerza En los brazos Nicolás Richard Se aguanta No Ahora si Juan Chulo tomó vuelo Con esa patada Se va para la casa Nicolás Richard Se crece ahora Juan Chulo Va contra Jerko Whisky Pero lo está esperando Ahí con derribada Hoy Palmetazo En la nuca De forma de burla De parte de Jerko Whisky ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Entrando número 14 ¡Alcohol! Acá está el poder De Chile De Empaller ¡Alcohol! Viene el pistolero Del puerto Quien ha crecido De manera individual También demostrando Su capacidad ¡Uy! Pero ¿Qué fue eso? ¿Qué pensaba Jerko Whisky? De imponerse así Frente a alguien Como Alcohol Juan Chulo También está tratando De frenar al pistolero Del puerto Este es un duro rival Acá que acaba de entrar A la batalla real ¡Oh! Juan nomás Suplex para él Tiene todas las de ganar Recordemos que Alcohol eliminó a Bundy La battle royale Del capítulo Anterior a Batalla real Así que Demostró bastante El pistolero del puerto Quien está ahora Atacando a Juan Chulo Limpiándola un poco La casa Pero llega Rocket Hacerle frente Un poco a Alcohol Quiere frenar acá El pistolero del puerto El robótico Y Jerko Whisky ¿Para dónde va? Mira Se va gateando De unas penas A tomar un Quinto aire Ya a estas alturas ¡Uy! ¡Uh! Cuidado Alcohol sorprende Rodillazo Para la cabeza Del robótico Y viene Alcohol con todo Pero lo frena Con fuerza Rocket ¡Uy! También ahí con patada Mandaron lejos Alcohol Crecido Peligro que está en la cuerda Alcool viene ¡No! Pero levantan Levantan a Rocket Pasan por la tercera cuerda Cuidado ¡Uh! ¡No! Aún no cae Batalla de bola Agarra, huele Alcohol ¡No! Lo eliminó ¡Uh! Eliminó a Rocket Eliminó un ganador De batalla real Alcohol muy crecido En este momento Tremendo lo del alcohol Acaba de eliminar A un candidato A llevarse la victoria ¿Quién viene ahora? Entrando Número 15 Tremendo ¡Helace School! Ingresa Wolf Es Es gigante Wolf Tengo miedo Matías Nuevamente Acá un debut En batalla real Aparece Wolf ¡Qué intimidantes Este tipo Wolf! ¡Mira! Bastante peso Se ve Bastante Corpulencia Este tipo Mira Hacerle frente Al alcohol Cuidado Que en peso Puede salir para atrás Al alcohol Mira Trata de derribarlo Pero Wolf No le hizo No le hizo ni cosquillas Ahora viene Cruzando en la cuerda Wolf parte de Un poco ¡Oh! Wolf parte de la De la purga del equipo Que conforma con Morgue Así es Directamente Desde el infierno Viene Wolf Cuidado con peligro Mira cuánta fuerza Calga Al alcohol Por segunda Y esa quebradora De venda Quebradora De Wolf Brutal impacto Y ahora Doble patada Lo mandan Directamente a la esquina También tiene agilidad ¡Oh! Muy bien Wolf Brutal Bala de cañón ¿Cuánto peso Se le fue encima Al pistolero Del puerto Le sacan del aire Será todo Para Al alcohol En este momento Muy crecido En este momento Wolf Tiene la casa Para él solito Ahora Quiere eliminar Al alcohol Cuidado Que le están pasando Para la tercera cuerda Al pistolero Del puerto Se resiste Al alcohol Es muy difícil De eliminar Al alcohol Están batallando ¿Quién viene ahora? ¡Oh! El tanto Número 16 El Vergara ¡Oh! Desde las alturas Nuevamente Y Vergara No se cansa De volar Acá en Batel Real Sorprende a Wolf Para salvar A su compañero Ahí que estaba Siendo castigado ¡Uy! Cuidado que Lo están cargando Sobre la tercera cuerda De nuevo Ahí Vergara ¡Ey! 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 Este salto que se dio Aún puede seguir luchando Yo no sé cómo lo hace Yo tampoco lo puedo entender El Chilean Expo Todavía le queda Pila parla roto Aquí en Batalla Real Mientras mira la fuerza De Altul cargando A Wolf Con ese bombazo ¡Brutal! ¿Cuántos segundos Lo tuvo arriba? Le dice su amigo ¡Tírate! ¡Oh! Y Vergara con codazo Brutal en el pecho De Wolf Y de Chilean Empal crecido Acá una facción En Batalla Real Pueden unirse en equipo También para ganar La batalla ¿Quién sabe? Cuidado Que están cruzando A Wolf en este momento ¡Opa! ¡Tá! En el abdomen Para Wolf Y ahora nuevamente No se cansa Alcon ¡Mira la fuerza que tiene! ¡Qué poder! ¡Oh! Zambullida Saboán en el medio Del ring Y viene De Chilean Expo De esquina De costa a costa Alcon Pisotón clásico Nuevamente Eddie Vergara acá Destacándose junto a Alcon Para eliminar a Wolf Cuidado que está en peligro De ser eliminado Pero Se defiende como puede El Wolf Y ahora ¿Quién viene? ¡Oh! Entrando Número 17 ¡Él es Morgue! Ingresa Morgue Precisamente El compañero de equipo De Wolf En la purga ¡No! Al igual que su compañero Wolf Vienen los dos Del infierno acá Dejar las cosas claras En batalla real Como equipo Mira como se unen Para disminuir De Chilean Expo Para quienes acaban de defender Sus campeonatos en equipo Se están dejando las cosas claras acá También haciéndose notar Irán por los títulos También a futuro ¿Quién sabe? ¡Oh! ¿Por qué no te voy a hacer un mensaje Junto al alcohol? Esto se convirtió en una lucha en equipo Y no sabemos qué pasó con Juan Chulo Esto es Bueno, por ahí está tirado algo Que creo que es Hercu Así es Es que la acción acá Está por todas partes En este momento Bueno, yo no me metería Con estos cuatro La verdad No, no hay que mantener distancia De estos cuatro Porque mira la fuerza De alcohol brutal Ese suplex Por sobre el hombro Es increíble la fuerza Que tiene alcohol Puede frenar un camión Este alcohol No, ni una Ni una Cansancia Se le puede ver Alcohol en este momento Continúa su ataque Como asignada De la frente a Wolf Y Eddie Vergara Que está tratando De pasar a Morgan Por sobre la tercera cuerda ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Para eliminar al alcohol ¡Uy! Wolf eliminando ahí Casi al alcohol Con antebrazo Peligro para el pistolero Del puerto Que está sobre la tercera cuerda Se defiende Como puede alcohol Lo está tomando Lo está llevando también A su posición En este momento Cuidado Pero no Y aparece la morga Para salvar a su compañero ¿Qué es esto? No hay ahora Alcohol trata ¿Qué sacan a los dos? ¿Qué está pensando? No, ni en sueños Puede eliminar a estos dos Alcohol ¿Qué está pensando? Será posible Mira Pero está haciendo Lo está logrando Lo está pasando A los dos por la tercera cuerda Cuidado que viene Eddie ¡Eddie Vergara! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Eliminaron los cuatro Pero Eddie Vergara en un intento de ayudar a su compañero Calculó mal y Están eliminados todos Se auto eliminaron también Se sacrificaron para salvar acá ¿Quién viene? ¡No! Entrando Número 18 Diego Plaza Diego Plaza Diego Plaza Y se salvemos las dos vidas Viene acá con un Discurso Parece porque viene con Un megáfono aquí A darnos una cátedra ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Atención! ¡Atención! Dice Diego Plaza ¿Qué? ¿No quiere luchar? Bueno, pero con esa pinta Supongo que lo que tiene que decir no es muy bueno La gente no lo deja hablar No lo deja hablar Pero es que dice que acá se viene a luchar ¡A los inmigrantes! No, pero que es esto ¿Qué está hablando Diego Plaza? Que hay que acabar con los inmigrantes Hay que acabar con A Herco no le gustó mucho eso Hay que acabar con la inclusión Dice Diego Plaza No, pero ¿Pero qué viene a hacer este tipo Con su idea tan retrógrada? No, viene a exponerse acá Sus pensamientos Diego Plaza Dice un mensaje Una canción Encima canta Una canción De Alberto Plaza Que Es un pésimo cantor Que se eleve las voces En una canción Que cante la vida Así dice Diego Plaza No, a Guachulo no le gusta la canción No, nadie lo apoya ¿Qué hay Diego Plaza? Uy, ¿quién viene? No, tiene que irse ¡Oh, pero mira! ¡Oh! El trato número 19 Álvaro España Es Álvaro España El histórico vocalista De los fiscales Adoc Viene acá a Batalla Real A Pararle los carros A Diego Plaza ¿Qué se cree que está acá? Hablando tonteras Hablando Cosas en Batalla Real Acá se viene a luchar Le dice Álvaro España Que es un fanático De CNL De ferviente Acá vienen todos los eventos Álvaro España Y los fiscales Que históricamente Tienen un discurso Realmente contrario Al de este Nefasto personaje De Diego Plaza Así es Un discurso de inclusión De igualdad para todos Dice Álvaro ¿Qué vienes a hablar de eso acá? Acá se respeta Acá no se imponen ideas Dice Álvaro España Tienes que irte Acá le dice Dice que se vaya Con sus ideas estúpidas Oye Oye Pero Álvaro España Luchará Es que ahí lo está provocando Diego Plaza La acaba de empujar Y ahora parece que le ofrece la mano Se la va a dar Yo no provocaría Oye Le dio la mano Álvaro España Dice Bueno ¿Qué significa esto? Oye Es esto Que hay una nueva unión acá Pero no hay Álvaro España Yo no creo Lo que están diciendo Lazo al cuello Se comió Que lo eche Diego Plaza Se va para la casa parece Porque Álvaro España No quiere este tipo de pensamiento acá Ni nadie de SNL Para afuera se va Para afuera Diego Plaza Todo bienvenido acá Muchísimas Todo bienvenido acá Y se va a la España Y dice Ahora que entregué mi mensaje Me voy Me voy para la casa Me voy para el bar A tomarme Una ese escudito Con carácter Y a seguir viendo La batalla real Qué grande Álvaro España Muy bien Amás de los pescales Qué menora Entrando Número 20 Francis Acá está Francis Oye Este Le dio una bronca A Jerko Whisky Porque le costó el campeonato Se viene con todo aquí Miren Lo eliminaron Lo eliminaron de una Afuera nomás Ya Esto es También lo quiere eliminar Seguramente Eliminado Jerko Whisky Por fin Francis cobra venganza Luego de Lo que hicieron La trampa Que le hicieron Para perder el campeonato Metropolitano Y ahora se está agarrando Ahí con Esto es Aparece Guanchulo Para ayudar un poco A Francis Y ahora parece que la cosa Se va En desventaja Para El actual campeón Metropolitano Esto es Y llega Francis También con Guanchulo Doble rollazo Y topetazo Encima Quebradora Para esto es Hoy se la está llevando Todas Y ahora viene Guanchulo Cogero Y clase Muy bien Oye Buen equipo Se está sacando Guanchulo Con Francis Bastante química Aquí Están demostrando Los dos Para unir fuerzas Y eliminar A esto es Oye Para eliminar A A esto es Está al borde De ser eliminado Se defiende Como puede Con patadas ¿Quién viene ahora? Entrando Número 21 Él es Ferrada Oye Oye Vine con toda La sabrosura Ferrada Viene con el Boom Boom Dice ahí Oye De todos los Estilos musicales Acá Oye Pero se vino De qué De la Salsoteca Aquí Se vino Ferrada Directo Con pasitos De baile Todos son bienvenidos Menos Alberto Blas Sí Absolutamente Boom Boom Oye Sabió que a Jorge Salazar le gusta Mucho Chayana Sí Sí Parece que sí Sí Así que yo creo Que él Es responsable De que Ha venido Ferrada Seguramente Se vino Directamente Ferrada Es de la Indie Lucha libre Chilena Acá Hacer bailar Francis Pide música Oye Una invitación A Francia A bailar Sí Mira Ahora tú Ah Pero mira Tiene lo suyo Francis también Bailando Pasito Pasito Eso Ahí se prenden Los dos Mira Haciendo pasitos De baile Acá en batalla Real También tenemos Entretención De todos Los tipos Acá bailando Oye Pero no Mira Oye Ese paso No No lo conocía No Se acabó El baile Dice Francis Ese paso Es un golpe De suerte Y para la casa Parece Sí Se va Para la casa Le dice Francis Así es la cosa Acá en batalla Real Te distrajiste Acá no se viene A bailar Pues hombre Fue como Buena onda Pero Para la casa No más No Chavo Para la casa No más Le dice Francis Lo siento Pero Para la otra acera Mientras tanto Guachulo Con esto es Continúa su lucha Por batalla Real ¿Quién viene ahora? Entrando Número 22 Demian Cross Se arrancó Un maniático Es Demian Cross Viene con todo Demian Cross Lo dijimos en la webserie Demostró bastante En sus combates Individuales Demian Cross Así que Puede venirse acá El peligro Del lunático Demian Cross Nunca se sabe La reacción De Demian Cross De Demian Cross Ahí está Con doble patada Para esto es Pero Guanchulo Va a frenarlo También Oye Que machetazo Le puso Brutales Y otro más Se da de fábrica De parte de Guanchulo Con la fuerza física Del rapón Pero También El loco Demian Así se hace Le dice doble patada Pero Francis Lo lleva Hacia una esquina Tiene que resguardarlo Para allá Para poder Aplicar Su maniobra Viene Francis Uy Lo esquiva Demian Cross Rápidamente Con giro y habilidad Le da bastantes Puñetazos A Francis Doble patada Para el ex campeón Metropolitano Se crece Loquito Demian Cuidado Que esto puede ser Todo para Francis Se viene la manicomio Driver Dejo Peligro Oye Guanchulo Ahí quiere Quiere un poquito de agua Oh Plutal Sí Ojalá Manicomio Driver Para Francis De estar cansado Guanchulo De tanto Tanta lucha Que ha tenido Tanto aguantar Entró el número 10 Acá en la batalla real Cuidado Que puede ser todo Para Francis ¿Quién viene ahora? Entrando el número 23 Dani Montana Viene ahora La joya Uno de los debutantes Acá En CNN Vamos a ver Esta oportunidad Que se le está brindando Acá en batalla real Dani Montana Viene con todo Mira A Francis Ya Lo cruza De costa a costa Ha dejado muy buenas impresiones Dani Montana En sus luchas en CNN Así Mira Cruzado Ese topetazo De Dani Montana La joya Que se crece En este momento La joya De Chile Dice Cuidado Que se enfrenta Al loco De Emil En este momento Mira Lo pasaron Por sobre la tercera cuerda Y ahí viene Cruzándose Lo está esperando Loco Demian También Lo van a eliminar No Sobre la cuerda Intermedia No vale Patada en el pecho También Apártense de ahí Les dice A Guachulo Y a esto es Sácame aquí Es en mi esquina Pero La joya Rápidamente responde Machetazo También para el loco De Emil Que está atrapado De la cuerda Se la jugó Dani Montana Muy bien Dani Montana La joya Vamos A hacer crecer Al público De CNN Un besito Para todos También Tienen cariño La joya Taclada Pasa por la cuerda Intermedia Patada de gol También Muy buena serie De combinaciones Y ahora Taclada Hacia atrás Codazo También para El loquito De Emil En peligro Cuidado Para afuera Dice la joya No van a eliminar No van a eliminar Está afirmándose Con la mano El loco De Emil Pero parece Esto es Antebrazo Para la joya Hoy no Aprovecha Oh Eliminado De Emil Al cross Oh Sumó Una nueva Eliminación Esto es Y ahora De nuevo La joya También No Todavía no Se salva Con una mano La joya Acá En batalla real 2019 ¿Quién va a salir Para Esto es Ahí Iguanchulo También viene Para Francis También tiene lo suyo Doble pinza Y Choco Que se crece Mira Cuántos repertores Ya sacando Luciéndose Choco el eléctrico Mira viene crecido Con todas las de ganar Lleva unos segundos Y ya Ha mostrado De su agilidad Uy Uy Lo sorprende Francis Pasándolo para la tercera cuerda Uy Va a caer Aún antebrazo Decae el Francis Choco Esto sería todo Para Choco Cuidado Que viene Francis Atacando Tacleada Para Choco Uy Uy Pero cayó Sobre alguien Del staff Si Mira lo atajaron Que va a hacer Ahí el staff Lo puede dejar En el suelo O devolverlo Que dice el público Se lo merece o no No La devolvió mejor La devolvió no Que no se meta el problema Mejor Que la devuelva Se puede meter el problema Ahí con Choco El eléctrico Lo ayudaron también Se come el esquinero Por parte de Francis Y la acción continúa Acá en SNL Batalla Real 2019 ¿Quién va a ingresar A pocos segundos? Ya quedan pocos lugares No En round 2 Número 25 Jimbo Jackson Jimbo Pero si no quería luchar ¿Por qué está acá? Jimbo Jackson Viene con cara de preocupado Toma el micrófono Y levanta su mano Porque cuando él levanta Todos se callan ¿Qué va a decir Jimbo? Estoy aburrido Que SNL me haga luchar Estoy de acuerdo Me hizo luchar Eddie Vergara Me cayó en el segundo piso Memorable momento Miren esta cara Miren por algo me dicen Jimbonito No me quiero arriesgar Más esta cara ¿Está asegurado? Así que voy a esperar Que quede solo uno Me voy a sentar ahí Tranquilito ¿Pero cómo? Otro que nunca se ha perdido En la batalla de Real Es Jimbo Jackson Pero sale con cada cosa Jimbo y Pero ¿Se sentó? No hijo yo soy Jimbo A mí no me hace luchar Yo soy manager no luchador Y está animando a los luchadores Pero Elvis le dice Tú tienes que entrar Estás en la batalla real Sí Tienes que entrar a luchar No Jimbo hizo Yo voy a esperar A que quede uno Mira saca unas fotitos No pero Jimbo tiene que entrar Sí Esto es la batalla real Le están tratando De hacer entender Pero Jimbo No dice No yo me voy a sacar fotos acá Y nadie me va a parar ¿Quién es el siguiente? ¿Quién? No ¿Qué? No El número 26 El árbitro Elvis ¿Quién es? ¿Quién es? Elvis Es el árbitro ¿No lo puedo creer? Le está dando una golpiza a Diego También tiene conocimiento de lucha El árbitro Elvis Y está acá Dándole unos consejos Entrando las malas A Jimbo el ring Oye se creció Elvis El público que explota acá En amor para Elvis Y se mueve Se mueve más que la misma El mismo Rey del Rock acá Oye besos pasos Besos pasitos No se los conocía Viene ahí a castigar Oh De Jimbo Pero Jimbo y Adelson Como siempre sacando Cartas bajo la manga Va a eliminar al árbitro Elvis ¿Quién se cree? No y Francis Elimina Ambos para afuera A los dos Eliminados 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 Rápidamente toma su rol de nuevo Como árbitro Elvis Sí, muy bien Elvis Muy correcto siempre Elvis Bueno, hice lo que pude Hice lo que pude Pero qué gran momento Elvis Acaba de regalar Hizo lo que tanto queríamos ver Que le dieron una golpiza a Jimbo Hay que decirlo Para la historia acá Debutando un árbitro En la batalla de Real 2019 ¿Quién va a entrar ahora? A superar este momento Entrando número 27 De Adam Jones Este no viene a jugar Es Adam Jones Y mira en el lugar Que entró Tiene mucha ventaja Tiene todo el poder Para llevarse la victoria Oh, para en toque Llegó el potro acá Directamente de Maipú A más allá A todos los luchadores Amigo Estúes Mira cómo quedó Cómo quedó Estúes Y ha tratado de hacerle frente Al potro Pero salió tranquilao también Patada para Francis Y dominando en este momento Adam Jones Tiene toda hora de ganar Entrando casi último Muy buena oportunidad Para Adam Jones Tiene mucha posibilidad De Adam Jones De darse la victoria Ahora Mira Guanchulo dice No, nadie puede conmigo Brutal Le hace frente Guanchulo desde el Japón Brutal Los golpes físicos Mira, le saca ese machitazo Pero nada Oh, le dolió a Guanchulo Eso es muy difícil El dolor indescriptible De Guanchulo Ahí en la cara Se debe haber acordado De alguna lucha en Japón De esos japoneses Que se dan Como si no hubiera mañana Con todo ahora Adam Jones Reventando la joya En el medio del ring Parece que va a ser todo Para Dani Montana Lo tira Para afuera Como si nada Para la casa Dani Montana Crecidísimo Adam Jones No pudo reaccionar La joya Y va a entrar Otro luchador Parece ser Y le enfrenta Adam Jones Aquí ¿Quién va a ganar La batalla real? Entrando Número 28 Con ustedes Mascarita Fuga Ingresa Mascarita Fugaz En el número 28 Viene Mascarita Fugaz No viene Fuerza Entrando Pero si Velocidad Y agilidad Viene Mascarita Fugaz Con toda Derribar Adam Jones En este momento Lo cruzan Y Mascarita ¿Qué está haciendo? Lo impensable Quiere eliminar Adam Jones ¿Será posible? Vamos a ver Si puede Ya lo derrotó En el torneo nacional ¿Podrá eliminarlo ahora? Uno de los hombres Más ágiles Y ganador Del torneo nacional Mascarita Fugaz Lo cruzan ahí Adam Jones Pudo derrotarlo En el torneo nacional Como decía en X Pero Otra cosa es Eliminarlo Brotar Bombazo Mira Quedó totalmente Tirado ahí Mascarita Lo vuelven a levantar Y lo van a eliminar Otra cosa es eliminarlo Mira Uy pero lo tiene enganchado Ahí con doble pinza ¿Será posible? Puede ser todo para Puede ser todo para M. Jones Pero se lo logra Sacar el potro ahí Mascarita Cuidado que está En peligro Uy pero engancha Nuevamente ahí Mascarita La doble pinza Limpiando ese peligro Mascarita Fugaz De Adam Jones Esto ha sido tremendo Tremenda Batalla real Puede ser todo para Mascarita Pero sorprende Ahí se come La cuerda intermedia Adam Jones Y cuidado que viene Uy Subió Tira clásica Pero que Forforno lo intenta Casi que ha eliminado Pasó para la tercera cuerda Mascarita Peligro No No Las al cuello No Eliminado Mascarita Se arriesgó demasiado Una mala idea Buscar esa guillotina Y queda eliminado Hoy quedan Solo dos puestos ¿Quién va a llegar ahora? Entrando número 29 Engel Engel Es la número 29 Pero fue a tomar solo Un airecito Después de esta brutal Lucha de última mujer En pie frente a Alexandra Acá está Engel Parada sobre el ring Haciéndole frente ahora A la división masculina Quiere llevarse la batalla real Y esta oportunidad Por el título Nacional de CNL Oye ¿DBT para esto es? Oye Fran Siempre está cartelizado Por ser un luchón muy valiente Pero jamás lo he visto Tan intimidado Con Engel No Es que Engel Es cosa seria Y ahora está Destruyendo a Choco Con Múltiples patadas Para el eléctrico Está totalmente Reducido Mira lo tienen Será posible que Engel Se lleve la victoria En batalla real Sería histórico Se defiende Choco Cuidado Mira no Mira a Engel Lo eliminó Engel Elimina a Choco Increíble Lazo al cuello Desprevenido el eléctrico Y se va para afuera No puedo creerlo Engel elimina A Choco Que cada vez más cerca De ganar la batalla real Queda cada vez menos gente Por ingresar Queda el último ¿Quién va a ser El último es El último que es Entrando Número 30 Axel Ocho El último ¿Qué? No Pero ¿A dónde sale Ariel Levy? ¿Qué ha sacado Ariel Levy Si él Él perdió Y cómo le da Ahí está No Brutal silletazo Para Axel Ochoa El venezolano Que sube el castigo De un resentido Ariel Levy Que no se conforma Con haber perdido Esta lucha titular No ¿Va a ocupar su lugar? ¿Quiere ahora Nuevamente Una oportunidad titular Y ganar esta batalla real? No ¿Qué se cree? Falta de respeto Pasando a llevar Mira a Engel Le va a parar los carros Cachetazo Brutal Para la única estrella La lucha libre acá Que lo ponga en su lugar No Le dice Cachet Y Chris No No Pero qué falta de respeto Ariel Levy Cold break Para Engel No La van a eliminar No No Este Ariel Levy Acaba de usurpar El lugar de Axel Ochoa Brutal castigo De Ariel Levy Falta de respeto Y se nota que Ariel Levy también pasó Por el tratamiento médico Antes de someterse nuevamente Acá A la batalla real Edición 2019 Lo eliminó Mira Lo eliminó Eliminado Estúes Oye Juan Chulo eliminó Estúes Pero hoy vuelve al ring Oye Los árbitros no lo vieron Están distraídos con Engel Están calmando a Engel No vieron la eliminación De Estúes Y ahora sí Estúes aprovecha Eliminó a Juan Chulo Eliminó a Juan Chulo Y ahora sí Los árbitros Vieron esa eliminación No No pueden creer Qué injusticia Qué injusticia Esto es Había sido eliminado Juan Chulo le indica eso A los árbitros Pero no lo vieron No A la FIFA Lamentablemente Juan Chulo se ha indignado De batalla real ¿Dónde está el VAR? Esto probablemente No quede así ¿Cómo así? Nada Y ahora Esto es Con Adam Jones Ariel Levy Y Francis Los últimos cuatro finalistas De esta batalla real ¿Quién se va a llevar La oportunidad Titular Para un evento especial De SNL A fin de año? ¿Quién va a ganar? Puede ser cualquiera Estúes puede Llevárselo todo Adam Jones Puede Llevársela a Gloria también Francis puede pasar Del infierno al cielo Y Ariel Levy puede tener Su revancha inmediata ¿Quién va a pasar? Ya esto se Se juntó Francis con Ariel Levy Y el del Estolucho La gente apoya A Francis Todo el rato En este momento Viene Adam Jones Cuidado Con Estúes Pero uy Estúes sorprende Con una carrana Ahí al potro Lo tiraron hacia una esquina Se crece Estúes Viene Con antebrazo Tratando de disminuir A Adam Jones Que está bien frasquito En relación a Estúes ¡Oh! Lo desbarató Lo frenaron en seco Con ese bombazo De las alturas Y ahora viene Adam Jones Cuidado que está Cargando ahí Con la pinza Estúes lo eliminaron ¡No puedo creerlo! ¡Oh! Increíble Se la jugó Estúes Y eliminó A Adam Jones No puedo creerlo Estúes eliminando Un nuevo rival Esta vez A Adam Jones Acá en Batalla Real Y ahora Patada para Francis Cuidado que está Estúes Posada en la tercera cuerda ¡Oh! ¡Sí! Antebrazo Lo eliminó Elimina a Francis A Estúes Por fin La retribución Después de haber perdido El campeonato Metropolitano Francis le quita La oportunidad Estúes De ir por el campeonato Máximo Y esto solamente queda Entre Francis Y Ariel Levy No puede ser Tremenda oportunidad Que tiene el de Lester Lucho Frente a un Ariel Levy Que pasó a llevar Como aplanador Axel Ochoa Y tuvo que recibir Atención médica No pudo participar En esta Batalla Real Lamentablemente Después de ese ataque En el escenario Y el público Mira cómo se crece Acá en Batalla Real El público dividido ¿Quién ganará La edición 2019 De la Batalla Real? Va a explotar Acá el chocolate Con la gente Gritando por sus luchadores ¿Quién va a ganar? Francis O Ariel Levy Mira a Ariel Levy Se le está saliendo también La protección No le importa nada Toma vuelo Pero a Francis También lo va a buscar Con antebrazo ¡Uy! Nuevamente Ariel Levy Lo sorprende Se van a buscar Mutuamente Está muy reñido Y ahora se defiende Con patada El derecho a Lucho ¡Oh! Antebrazo con giro Con el poder de Luchito Se ha ido de fábrica ¿Ah sí? De Francis Golpe de suerte Golpe de suerte Se viene el golpe de suerte Cuidado Para Ariel Levy Se zafa ¡Oh! Patada Patada Cae por la cuera intermedia Francis Oye pero Ariel Levy no lo vio así Oye Sí ¿Qué? Piensa que lo eliminó Piensa que ganó Piensa que ganó No Está equivocado Ariel Levy No ganó No ganó Ahí viene Francis Se recupera después De esa tremenda patada En la cara Y ahora viene Antebrazo para Ariel Levy No ganó ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó Francis! ¡Ganó Francis! Señoras y señores El ganador de la Batalla Real 2019 Y regador número uno al campeonato nacional de lucha en inglés chilena ¡Qué noche para Francis! había perdido el campeonato metropolitano pero gana la batalla real 2019 y es el retador número uno al campeonato nacional de CNL esto, esto es lucho tremenda notición Francis no lo puede creer está emocionadísimo luego de esta oportunidad el club Chocolates flota en felicidad para felicitar al nuevo retador asegurado mira siendo angelitos con papel Francis luego de sufrir el suplicio de pasar por Headcore Records le quitaron su campeonato metropolitano le dio todo el honor que pudo a ese campeonato y acá está como retador mira ahí vemos el último momento de la lucha cuando Ariel Levy pensaba que había ganado la batalla real aparece Francis para decirle no, no, no mijito y ahora me dio yo la batalla real Francis para que Levy no alegue nada ahí está la prueba Francis nunca quedó eliminado y se lleva la victoria en batalla real 2019 uno de los más queridos del público Francis es el ganador de la batalla real 2019 increíble momento estamos viviendo acá en el club Chocolates muy bien Francis celebrando con todos los que lo apoyan acá en el club Chocolates llenísimo despediendo esta edición 2019 de batalla real tremendos momentazos que no hemos llegado de este evento finalizando esta temporada de capítulos amigos agradecemos desde ya a toda su compañía a través de estos capítulos pero le adelantamos desde ya que esto no se acaba aquí va a continuar CNL ahí para rato así que tienen que estar atentos a todas las redes sociales ver qué es lo que pasa con Francis de aquí en adelante nos comenzamos a esperar en X nos vemos amigos esto fue SNL campeón nacional de lucha libre nos vemos amigos chau 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 chau